En 1999, carreras de autoemasiado. El Batitiego, el Kiko Alberto, Ricardo Alberto, la Fórmula Azul aún sin piloto local. En Aiden, 1999. En los relatos y en las entrevistas, Miguel Arín, el Gucho Fischer, en los excelentes comentarios y en algunas entrevistas también, como para informar un poco de qué se trata todo esto, en la cámara yo, Aiden, carreras de autoemasiado, 1999. Esto es lo que lográbamos. La Fórmula Azul 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 para que el auto quede más ancho de trocha, que vaya más firme en el circuito, ¿no es cierto? También estamos viendo la parte de carrocería, la puerta trasera la vemos soldada. ¿Eso se permite? O sea, ¿tiene que estar soldada o se puede soldar? Eso es por reglamento, tiene que estar soldada o abulonada la puerta trasera. ¿Los cristales, o sea, los vidrios de las puertas delanteras tienen que ser plásticos? Sí, o podés tener una red de seguridad o podés tener acrílico, pero se saca toda la parte de vidrio de las puertas. Lo que sí sigue siendo reglamentario es el parabrisas y la luneta. ¿El tema de butacas y cinturones de seguridad, ¿tiene que ser de algún material especial o tiene que ser aprobado o algo? No, por ahora creo que no. O sea, son butacas tipo de competición. Los cinturones son de cuatro puntos de prendedura y bueno, lo principal es que sean cinturones bien hechos, ¿no es cierto? Vemos a la mayoría de los pilotos que están todos con buzos anti-flama, o sea, bien vestidos, con botitas y buzos anti-flama. ¿Eso es reglamentario o es nada más que por estética? El buzo es reglamentario. Si bien esta categoría empezó el año pasado y este año recién se federó, o sea, recién este año pasó a ser parte de la federación entrerriana de automovilismo, hay algunos que no lo tienen todavía, pero por la desproligidad de ser una categoría joven, eso a fin de año o el año que viene ya va a ser obligatorio al 100%. Bueno, muchas gracias Bati, no te molestamos más, te deseamos la mejor de la suerte, sabemos que arriba del auto conductivamente lo haces muy bien, esperamos que te acompañen los fierros en esta oportunidad y bueno, que tengas un buen día. Bueno, gracias a ustedes y que tengan una buena transmisión. Bueno, yo les voy a mostrar lo que Bati les explicaba recién de la jaula, la jaula anti-vuelco, está amurada la carrocería, soldada entera, tiene una base bien afirmada abajo y a su vez de la jaula, que la cámara no sé si lo va a alcanzar a enfocar, tiene un caño que se amura a la torreta de suspensión, que es para darle más rigidez a la parte de amortiguación. La pedalera tiene que ser original, se le pueden adaptar nada más que pedalines para que no se respale el pie, la columna de dirección tiene que ser todo original, la palanca cambio tiene que estar montada en su base original, puede ser doblada nada más, pero todo lo que es, la base tiene que ser original. Bueno, después en este caso, Bati le ha adaptado un tablerito con cuenta vuelta, me corro un poquito para que la cámara lo muestre de acá, cuenta vuelta, cuenta revoluciones, tiene medidor de presión de aceite y medidor de temperatura. De acá, el copiloto, que cumple una función muy importante también, porque es el encargado de ir mirando el instrumental, mientras el piloto va manejando, no tiene oportunidades prácticamente de mirar los relojes, le enciende y le apaga el electro de acuerdo a la temperatura que vaya el auto. Prácticamente va continuamente prendido, porque se eleva mucho la temperatura en estos circuitos trabados. Bueno, espero que les haya quedado medio claro la parte de esta categoría, que es la 1600 clase B, tracción delantera. Sí, más conocido por Pichi. Sabemos que este año prácticamente lo he acompañado todas las carreras de copiloto, ¿qué se siente andar al lado de copiloto en una autocarrera? Bueno, mi primera carrera no la pude correr por el tema de que no tenía los papeles hechos, de la revisación médica y los carnes que tenía que tener, pero la segunda sí, fue en Gol de Guaychú, y lindo. Es mucho trabajo, ¿qué es lo que tenés que ir haciendo vos? Tenés que mirar, estar muy concentrado en los relojes, tomar tiempo, contanos un poco. Sí, la primera carrera fue media a rumbo, porque no tenía nada de experiencia, pero ya la segunda ya fue un poco mejor. Tengo que ir mirando los relojes, todo eso, la presión de aceite, todo, controlando todas las banderas y todo eso. ¿De a rato se siente un poco de miedo al no saber qué va haciendo el piloto al lado, o te sentís muy seguro al lado de Bati? No, sí, Bati la tiene re clara con el tema del manejo, pero no se siente nada de miedo. Bueno, aparte va re seguro, adentro del auto no, no, nada, nada de miedo se siente. Bueno Pichi, muchas gracias, le deseamos la mejor de la suerte, como le dijimos a Bati recién, y espero que les vaya muy bien en todo el día. Listo, Bucho, gracias. Yo soy Ricardo Alberto, conductor de la máquina número 24. Tengo que mirar porque las primeras veces que miramos esta categoría, ¿cómo te encontraste para hoy? Bueno, bien, mirá, contento porque ayer se trajo el auto, y realmente el motor anda muy, pero muy bien, que era el problema grave que teníamos el sábado pasado, que se lo fundió, así que estamos contentos porque el auto realmente, el motor anda muy bien, así que esperemos de tener suerte y poder llegar, que es lo más anhelado en este momento para mí, en mi pueblo, y reapareciendo en esta categoría. Sabemos que estuviste trabajando en caja de cambio, que pusiste una caja de cambio mejor, más reforzada o más moderna, como bien dice. ¿La alcanzaste a probar? No, no, mirá, lamentablemente se colocó y tuvieron que sacarla ayer los muchachos de vuelta porque no andaba, no andaba muy bien la selectora, o sea, de que íbamos a tener muchos problemas, entonces directamente decidimos poner la vieja nomás, que es una caja que anda bien, lo único que tengo que adaptarme un poco yo, porque tiene la primera abajo y la cuarta arriba, que es totalmente diferente a las otras cajas, ¿no es cierto? Pero, en fin, pienso de que vamos a andar bien, y como te digo, se ha trabajado muy mucho en el auto para lograr tener, a ver si podemos tener un auto competitivo para hacerle guerra a los FIA, que son los más peligrosos. Hace un ratito estuvimos hablando con Bati por el tema de reglamento de la categoría de él. ¿Conoces un poco en qué consiste el reglamento de tu categoría? Tu categoría sería la 1600 clase A, son tracción trasera, y en general, ¿en qué consiste el reglamento? Bueno, mirá, hasta 1650 centímetros cúbicos el Peugeot, como ser, y 1600 es el FIA. Lo que pasa es que a nosotros no nos dejan poner carburador de doble boca, y ese es el drama principal que tenemos con el Peugeot, porque los FIA tienen todos carburadores de doble boca, y no tenemos aspiración, no tenemos combustión en el motor, y eso nos frena mucho a no tener velocidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos reclamando a la federación ahora, que nos dejen poner la tapa del 504 con carburador de doble boca para así equiparar un poquito la velocidad de los autos, para que sea una categoría realmente competitiva. Eso en la parte motor, en la parte carrocería, o en la parte estructura de caños y todo eso, ¿en qué le permiten trabajar? O sea, ¿qué le dejan tocar de suspensión, o es todo original? Bueno, es todo original, pero se puede trabajar, se puede bajar, o sea, de que se puede trabajar mucho, en el chasis te dejan libertad para trabajar mucho. Así que, como te digo, en el asunto del chasis, nosotros podemos trabajar libremente, no saliéndose, no sé, de los anclajes originales de fábrica. ¿En la parte diferencial, todo eso se tiene que usar relaciones originales? Todo original, tiene que ser todo original, tanto en caja de cambio, como ahora, como se ve la caja de cambio, pero sí podemos poner la caja del 504, que es la VA7, que es la caja grande que quiero ponerle yo. O sea, que quisimos ponerla y que no anduvo. Hay mucha ventaja, porque es una caja mucho más grande, una caja más fuerte, ¿me entendés? Entonces queríamos ponerla, pero lamentablemente no hemos podido poner colocado. O sea, que la colocada estaba, pero no anduvo. Bueno, o sea que Tito Alberto tiene muchas cosas para pulir. Si bien hoy tiene un auto medio, digamos, crudo, porque está con pocas pruebas, creo que va a andar muy bien, porque tiene mucha experiencia al volante. Y le deseamos la mejor de la suerte, que tengan un buen día, y bueno, que sigan trabajando como lo están haciendo, que van bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, y si me lo permití, quiero agradecer a la gente que me auspicia el auto, a Lucicento Hachabrava, a Taller Mecánico Pelo, a Pico Lamacia, a Lavadero El Vasco, a Pinturería Arcoiris, a José Luis Victoria, al Senador Angelino, a Bar Marijú, a Rectificación Extiengo, a Vegenás Autoservicio, a Celestino y Darío Dalinger, a Chapa y Pintura El Eco, no sé si me estoy olvidando de algún otro, al Batitiengo, bueno, no, a los ratificadores de Tiengo, y a Batitiengo, y a Batitiengo Más Vale también. Y, en fin, a todos los que me ayudan, si me olvido de alguien, a Supermercado Pelo, que también, a Frenos Bicharaco, que en último momento, y al pintor, al negrito que me lo pintó, me escribió todo el auto, a él también mi agradecimiento, Pelecho le dicen, realmente no sé cómo se llama. Y, en fin, a toda la gente que me está ayudando, a Radio Milenio, también, que me dio su auspicio, en fin, a todos los que me han ayudado, si me olvido de alguno, que me disculpen, porque en estos momentos, uno no se acuerda, pero sí he tenido un apoyo masivo, de todo el pueblo de Maciá, y quiero agradecerle muchísimo, todo lo que han hecho por mí. Bueno, muchas gracias, Queremos mostrar un poquito el auto adentro, para que conozcan un poco lo que es el auto de la categoría 1600. Tinglado es el negro, me olvidé de tinglado es el negro, si no va a matar el negro, que va a sota. Bueno, acá, si la cámara enfoca, a su derecha tiene el cuenta revoluciones, similar al auto de bate, y lo que pasa es que en otras posiciones, acá tiene el instrumental, medidor de aceite, medidor de temperatura, y la caja de cambio, que Tito nos ha explicado recién, que tiene una caja muy antigua, y que le es incómodo, porque la primera queda para abajo, y la cuarta queda para arriba. Lo demás, como ustedes ven, está pelado el auto, pero es totalmente original, tiene butacas de competición, nada más, y la jaula de la estructura es esta. Buenos días, queremos saber tu nombre, y tu apellido, de dónde sos, y en qué categoría corres. Bueno, buenos días, me llamo Esteban Coso, soy de González Calderón, y corro la máquina 2 en Fórmula Azul. Contanos un poco a la gente de Maciá, que la primera vez que vemos este tipo de máquinas acá en Maciá, queremos saber en qué consiste la categoría, qué chasis son, qué motores usan, qué le dejan tocar a los motores. son chasis monopostos con motor 3CB de Citroën, estándar, y bueno, creo que no tiene casi más nada. ¿El motor es totalmente estándar? ¿No se le puede tocar nada? Sí, sí, el motor es totalmente estándar, puede tocar carburación, pero muy poco, tiene un límite. ¿Y el caje de cambio? La de Citroën. ¿El tema de chasis, o sea, son de diseño propio, o tienen una marca especial? No, no, tiene que ser chasis propios. Ah, diseño propio. Sí. Bueno, el tema de freno, ¿es de algún auto especial, o son de competición? No, no, mirá, esto que, de este auto lo hicimos nosotros, este chasis, pusimos freno a disco adelante, y atrás, campana nomás de Citroën. De Citroën. Bueno, ¿cómo vas en el campeonato, y cuántas carreras van? Mirá, van cuatro carreras, por suerte voy primero en el campeonato, seguido por acá, por el otro auto de la Peña, de Germán Tarcistro, que está segundo. Bueno, muchas gracias, te deseamos la mejor de la suerte, y que tengan una buena estadía por Maciá. Bueno, muchas gracias a vos, y saludos a toda la gente. Vamos a mostrar un poquito lo que explicó el hombre acá, el chasis dice que es de diseño propio, el motor, es el 3CB, el que conocen todo del popular Citroën, el motor es estándar, la caja de cambio también es estándar, toda una categoría debe ser muy pareja, por lo que, por cómo está hecho el reglamento, los frenos traseros, son a campana, debido a que van en la caja de cambio del Citroën, y los frenos delanteros, son a disco, hechos caseros por ellos. Si vemos acá, la parte del Copic, tiene, el instrumental lo único que tiene, es un reloj de medidor de presión de aceite, no tiene cuantas revoluciones, y ahí en este momento le está dando arranque, del botón, las cubiertas aparentemente son cubiertas de calle nomás, y bueno, es más o menos en lo que consiste la categoría de fórmula azul. Bueno, acá estamos con, con Hernán Kiko Alberto, no solo es un conocido del pueblo, conocido de todo el pueblo de Masiá, sino que también es el campeón, de la categoría 1600 clase A, del año pasado, sabemos que, como es que el auto, el auto campeón, que usaste el año pasado, lo vendiste, y que estás corriendo con, con este FIA 1500, queremos que nos conté un poco cómo anda, a comparación del otro auto, y que nos conté un poco de, de vos y de la categoría. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos ustedes, este, canal de Masiá, eh, amigos, y bueno, el auto anda bien, este, para esta carrera, estrenamos un motor nuevo, motor 1600, porque el auto es 1500, pero, hasta la carrera pasada, corrimos dos carreras con motor 1500, ahora un 1600, y esperemos que, lograr tener el rendimiento, que tenía el año pasado, el 1600. Eh, la parte motor, eh, te la sigue armando, Carlitos Cantoni, puede ser? No, todo lo que sea mecánica, lo hace Kike Enrique, que es este, el dueño del auto, digamos, y este, todo lo que sea, eh, mano de obra, y rectificación, y armado el motor, esto acá en la rectificadora, tengo Demasiá, que doy el agradecimiento, a todos ellos, ¿no es cierto? A Matías, a Gastón, a Oscar, al Rubio, que este, el año pasado salí campeón, junto a ellos, ¿no es cierto? Porque todo el año me armaron el auto, acá en la rectificadora Demasiá, y bueno, este, a todos los empleados que tengo también, que siempre nos dan una mano. Eh, este año, eh, ¿cómo te encontrás en el campeonato? ¿Has corrido todas las carreras? ¿Has faltado alguna? No, este año empecé tarde, empecé cuando ya habían pasado tres carreras, corrimos las dos últimas solamente, y bueno, gracias a Dios, ya estamos ahí medio prendidos en el campeonato, así que, si logramos tener un buen resultado hoy, vamos a llegar muy cerca. O sea, que el auto todavía no tiene el rendimiento que tenía el auto el año pasado. No, no, este, mirá, yo creo que con este motor sí lo vamos a lograr. El 1500 le faltaba un poquito, todos sabemos que hay mucha diferencia de un 1500-1600, pero tenemos mucha esperanza para hoy que el auto ande bien. ¿Cómo va a ser el desafío, Alberto Padre, Alberto Hijo en pista, porque corren los dos la misma categoría? Y bueno, vamos a ver, a ver cómo andamos, pero bueno, vamos a tener que darle, por cuestión de edad, y respeto, no tener que dejar pasarlo adelante. Pero, en el circuito, en el circuito no hay familiar que vaya, ¿no es cierto? No, en el circuito todos vamos a ser rivales, y vamos a ver, el que llegue primero, no paga el asado. Ah, sí, el tema. Bueno, Kiko, te deseamos la mejor de la suerte, te dejamos, porque en cualquier momento van a tener que salir a probar ya, y bueno, nuestro agradecimiento por habernos prestado un ratito de tiempo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, y hoy ojalá que sea un buen día para todos. Gracias. Kiko, 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 esta es la Fórmula Azul, señores, el automovilismo que ha llegado a Maciá, esta es una de las series que ya estamos viviendo, una serie integrada por Tassistro en la punta, lo acompañan de Noni luego con el auto número 15, con el auto 91, está Fiorotto con el 8, Paredes, el 9 para Percivale, el 19 para otro de los Percivale, esta familia que ya está en competencia, esta es la Fórmula Azul, esta es una de las curvas que están tomando, están ingresando en el chupete, la bajada para aprovechar la máxima velocidad, la máquina número 11 de Tassistro que está tomando una leve enta, seguido inmediatamente por la número 15 de Denoni, están tomando ya el amplio curvón, así reducen la velocidad para tomar aquella curva y ingresar nuevamente la primer pasada, esta es la primera vuelta de la Fórmula Azul, ya compitiendo amplia recta, donde estamos notando la diferencia que han tomado los punteros, los primeros dos sobre los inmediatos perseguidores, una máquina que ya ha quedado fuera de competencia, ya le vamos a estar confirmando de cuál se trata. Primero entonces Tassistro, le está siguiendo Denoni, no dándole demasiada ventaja, una de las curvas en las cuales se ven un poco de inconvenientes en el terreno, donde estuvieron trabajando las máquinas para llegar a esta final, luego de las pruebas libres. Tassistro entonces, la máquina número gris, la máquina 11 liderando, esta es la primera serie de la Fórmula Azul, dobla Tassistro, lo sigue Denoni, luego está la máquina 91 de Fiorotto en la tercera ubicación, y se han tomado una notable diferencia por sobre el 9, el competidor Parres y Vale, y el 19 también del mismo apellido, la número 5, lentamente transitando en este sector. no se aprecia falla alguna, pero si lentamente, en relación a los otros que ya más de medio circuito, lo han tomado de diferencia. Primero sigue Tassistro, no le pierde pisada, Denoni, la amarilla, inmediata perseguidor, de la chata gris, baja hacia la curva que lo enviará al chupete, Tassistro primero, segundo Denoni, reiteramos, tercero sigue 91 de Fiorotto, a una distancia considerable, hacia tan primero, pasa el segundo, esperamos al tercero, máquina número verde con vivos amarillos, 91 de Gustavo Fiorotto, que trata de acercarse a los dos punteros que ya han tomado la diferencia, que le hacíamos referencia. Cuarta ubicación para el 9, Perchivali, ya lejos, un campo le han sacado al 19, también de apellido Perchivali. El que ha quedado allí, fuera de competencia, en la chata número 8, la chata roja de uno de los paredes, hay tres paredes compitiendo, como así también tres Perchivali, en esta, que es la fórmula azul. Esta es la primera serie, pautadas a seis vueltas, en el circuito, demasiado, estamos viviendo automovilismo. Sigue como lo ha hecho desde el principio, desde el momento que largaran, puntero, Tassistro, segundo Denoni, y el tercero, allí va la máquina, 91, de Fiorotto. Solo uno quedó fuera de competencia, en un lugar un poco complicado, allí en una curva, los banderilleros anunciando, que esa máquina está fuera de competencia. Continúa entonces, esta es la cuarta vuelta ya, de la fórmula azul, esta es la primera serie, que estamos viviendo, en la tarde fría, pero gracias a Dios, acompañado dentro todo el tiempo, con Sol, aquí en Maciá. Este es el último. Muy cerca está Tassistro, de dar alcance a quien va último, con la chata 19. Allí vienen primero y segundo, mantienen más o menos la diferencia, en distancia, desde las primeras vueltas, de esta primera serie, de la fórmula azul, chatas de carrera. ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué te pudieron contar, en la previa, en la mecánica de estos vehículos? Bueno, la mecánica es todo, motores estándar, mecánica de cinturón 3CV, motor, caja, freno, los chasis son, hechos caseros, como quien dice, como son motores, todo estándar, dice que tiene que trabajar mucho, en la puesta a punto del chasis, para hacer la diferencia. Bueno, se pasó en una curva a Tassistro, se quedó Tassistro, en Brasil, que iba puntero, el que había ganado, en las pruebas, de clasificación, el que había logrado, el primero repuesto, en la curva, que todos consideran, la más difícil, porque hay que reducir velocidad, para tomar luego la recta, allí se había pasado, Tassistro, va a la asistencia, a ver que qué ha pasado, con aquella máquina, entonces estaría liderando, Denoni, quien estamos viendo, ahora seguramente, con la chata amarilla, Denoni entonces, es el puntero, en esta primer serie, de la fórmula azul, Denoni había clasificado, tercero, para, los tiempos, para la competencia, se había logrado, un promedio, de 66 kilómetros, 600 milésimas, en, la clasificación, de estos vehículos, para que usted tenga la idea, más o menos, cuánto se estima, que puede llegar, a velocidad máxima, en esta competencia, y yo calculo, que deben llegar, alrededor de los 90 kilómetros, por hora, al fondo de la recta, que es la parte más rápida, así, siguen los competidores, participando, de esta primer, serie, de la fórmula azul, que estamos, viviendo, cayendo, la bandera cuadros, entonces, para la confirmación, de, el primer puesto, para Denoni, la chata, número, 15, luego, estaba, Fiorotto, segundo, y estamos, con la confirmación, entonces, de Percival, y seguramente, para la tercera, ubicación, estamos viendo, en imágenes, los competidores, ya estamos, viendo pasar, junto a nosotros, ahora, allí está, quien se ha impuesto, el primero, Denoni, la chata, número 15, allí, confirmamos, la segunda ubicación, para Fiorotto, la chata, número, 91, y allí, viene, el tercero, con la chata, número 9, Percival, estos, entonces, quienes, han cumplimentado, la competencia, en cuanto, a la primera serie, que se ha impuesto, reiteramos, con la chata, número 15, de los informes, y la chata, la chata, en la chata, que se ha impuesto, en la chata, y la chata, que se ha impuesto, Bueno, en primera fila el número 12, Cozo, segunda fila el 92, Luciano, el 14, Paredes, el 23, Paredes, el 18, Prechavale y el 29, Morel. De esta forma estarán largando entonces, se están controlando allí, acomodando a Morel en la grilla de partida, bandera verde largada. Entonces, la segunda serie de la fórmula azul ha picado en punta la máquina de Cozo, compañero de trabajo de Tassistro, ¿no? Quien ganó, o quien estaba liderando en gran parte la primera. Sí, los dos muchachos hicieron el 1-2 en las dos series, son compañeros de equipo, son los que van primero en el campeonato, se ve que tienen una muy buena puesta a punto. Lamentablemente, Tassistro en la primera serie tuvo que abandonar cuando iba primero, liderando el ACHO, faltando solamente una vuelta. Así viene primero entonces, Cozo, con la chata número 12, seguido inmediatamente por la 14 de Paredes, que lo superó a Luciano en la largada. Cuarto viene el 23, que es también Paredes, luego viene Perchavale, viene el 5, allí en Terverado también, y el 29, Morel. Hay uno que no lo tenemos en planilla, debe haber largado seguramente último, porque no estaba en todas las pruebas que se estuvieron realizando, que es el 5. Sí, seguramente no ha clasificado, y entonces lo han hecho largar último, por eso no aparece en la planilla principal. Aunque en el chasis llevan el nombre, así que lo vamos a tratar de identificar. Sigue entonces liderando esta competencia, Cozo, seguido inmediatamente por Paredes, y luego viene Luciano. Allí toma una de las curvas, Cozo, con la chata número 12. Se fue arriba, 1, 2, se quedó colgado Luciano, literalmente colgado en un montículo de tierra, allí donde se trató de reparar un poco el circuito. Ahora entonces, un poco más cómodo, tomando un poco más de distancia, Cozo, chata número 12, color gris, casco blanco. Inmediatamente sigue el 14, Paredes, luego el 23, también de apellido Paredes, el 18 es Percivale, y luego Benedetti, Benedetti el 5, lo confirmamos. Ahora está llegando el 29, un poco más retrasado, Morel, quien largaba último en esta. Ahora están tratando de ingresar nuevamente al circuito, ¿quién quedó fuera el mismo que el Luciano? Realmente el circuito en la parte exterior está en un estado bastante deteriorado, los pilotos tienen que tratar de llevarlo más que todo por la huella, porque un pequeño error van afuera y los dejan fuera de la carrera y de la final, porque la serie es la preclasificación para la final. Indudablemente, viene realmente muy retrasado entonces ahora Luciano, que estaba segundo en esta segunda serie de la Fórmula Azul, que estamos viviendo aquí en Masiata, de fresca, pero soleada, gracias a Dios, punteando entonces la competencia. Cada vuelta toma un poquito más de respiro allí, Cozo, el vehículo número 12, tomando ya el amplio Curbón, desarrollando la máxima velocidad de estas máquinas, luego sigue el 14, Paredes, ¿qué tenemos? Cozo ya le sacó 5 segundos, 70 al segundo, va realmente manejando la carrera a gusto. Correcto, como decíamos, se está tomando distancia en cada una de las vueltas. Están haciendo señas de distintos lados, pero la competencia continúa. Muy retrasado, decíamos, con la 92, Luciano, realmente muy retrasado. Ha quedado una goma en parte del circuito aquí, en la curva de El Chupete, que seguramente va a generar algún tipo de peligro, incomodidad para los muchachos, si no la ven, lógicamente, en el medio de la curva, se van a encontrar con ella. Allí viene el 92, justamente, pega el volantazo para esquivarla, derrapa un poquito y continúa. Ahora tomando el amplio Curbón para desarrollar la máxima de velocidad. Primero sigue Cozo. Realmente esa goma puede llegar a traerle muchas complicaciones al primero, más que todo, porque el banderillero no le agita la bandera y la ven muy encima la cubierta. Así es, estaba haciendo lo mismo, por así, paredes con la chata número 23, en cuanto a las maniobras, para tratar de esquivar la misma. Hoy, muy cerquita, la tocó, la tocó, la tocó, pero se vale. Se sorprendía Benedetti por atrás, pero lograba esquivarla. Ahora sí, lo ande hicieron retirando esa goma que estaba obstaculizando, entonces, el desarrollo de la competencia. Les ha sacado un campo a todos. Ah, no, perdón, iba pasando, en realidad era el retrasado Morel. Pensábamos que sacaba diferencia, pero no. No, lejos de todos Morel, más lejos todavía Luciano, que en realidad ya tiene más cerca que nunca a quien viene punteando, que es Cozo, ¿no? Sí, realmente el primero, Cozo, está manejando muy cómodo, lo lleva muy prolijito al auto, y a través de que pasa la vuelta, más diferencia hace, más cómodo lo lleva el auto, y hace toda la diferencia. Ya ha circulado el chupete, Cozo ahora está tomando el amplio curvón, máxima velocidad, máximo desarrollo de cambios en estos vehículos de fórmula, con mecánica de Citroën, así comienza a reducir para tomar la curva que lo va a llegar, curva y contracurva que lo va a llegar a la recta. Esta es la segunda serie de la Fórmula Azul, que está aquí participando y desgustando a todos los amantes del ruido motor en Maciá. Estamos siguiendo al puntero Cozo que está tomando allí, luego de la recta, otro amplio desarrollo de este circuito para poder desarrollar velocidad, reducir un poco allí en cambios, y comenzar a ingresar en una de las partes más trabadas de este circuito. Sí, el promedio de velocidad son 66 kilómetros, 674 metros a la hora del primero. Para que ustedes se den una idea, si ese es el promedio, la velocidad máxima debe oscilar entre los 80, 90 kilómetros por hora. Seguimos viendo en imágenes a Cozo que está manejando a placer esta competencia. Ya ha sacado prácticamente el desarrollo del amplio crubón de diferencia al segundo que es Paredes con la chata azul. El tercero que es Paredes también con la chata, 23 compañeros de equipo. Luego viene el cinco que es Benedetti, cuando está finalizando esta, la segunda serie con la victoria de Cozo. Segundo y tercero, ambos Paredes, el cuarto es Benedetti. Realmente un triunfo aplastante de Cozo, le sacó 11 segundos al segundo. Una ventaja muy amplísima. Vamos a presenciar la final de la categoría de la Fórmula Azul. Ahí largaron. No sabemos bien en qué ubicaciones todavía. Cuando pasen por el frente nuestro les vamos a dar mejor información. Muy bien. Realmente hemos andado corriendo bastante para poder lograr cómo largaban los muchachos. Ya están dando la primera vuelta. Esta es la Fórmula Azul que ha alargado de esta forma. Con el 2 en la punta, luego el 15, 91, 14, 23, 5, 9, 29, 92, 19, 11, 18 y 8. Paredes va a ir dando la congregación. La competencia cuando ha quedado, llevado de un trompo, atravesado el 23, Félix Paredes. El compañero de equipo del puntero. Otra de las máquinas que ha quedado por allí. Es una de las máquinas amarilla en esta fórmula con mucha mecánica de Citroën. Creo que la máquina número 15, la que se quedó, venía a segundo, tuvo un toque con la primera. Y rompió ahí con la dirección porque vemos que le quedó loca la rueda delantera. Se ha atravesado por allí Paredes que está liderando esta competencia. Yo te voy a pedir que me acompañes con la grilla porque nos pasaron solamente los números. Los números de los pilotos. Te voy a pedir los nombres para que nos vayas acompañando. Paredes, liderando entonces Paredes, la máquina azul, que es la máquina número 15. Si no me equivoco ya la vamos a tener cerca por aquí. Realmente está muy destruida la pista. Muchos de los pilotos, la 14 está en la punta, la 14 está en la punta. Otro trompo por allí, otro trompo. Y los muchachos que intentan lograr las primeras ubicaciones para tratar de sumar puntos en el campeonato. Fórmula Azul, el segundo puesto es para el 11. Primero va Paredes, segundo está Cistro. Está Cistro entonces con la máquina número 11. Está segundo, primero está Paredes. Un pedido en el que se acentuaba cuando se acercaban los pilotos. Era de que se hiciera algún trabajo en la pista. Porque hay partes realmente muy huelleadas, muy destruidas por los vehículos. Eso es lo que reclamaban muchos. No se ha podido lograr. No da el tiempo, sigue liderando la competencia Paredes. Con la camiseta, perdón, camiseta. Estoy hablando de fútbol, no, de automovilismo. Con el auto número 14, el auto azul. Muy de cerca, Cistro. Allí parece que se subía al costadito, tocaba una goma. Se subía un poquito a la parte arada y sigue. Esta es la parte más trabada. Una parte que se echa un pocito allí por donde pasan los muchachos. Justito para que pasen los vehículos. Derrapan un poquito y salen. Paredes primero. Cistro con el 11. Está segundo. Luego está el número 5. Benedetti es el 5. Hoy no estaba en grilla, claro. Luego está el 9. Cuarto es el 9. Perciabale. Perciabale, entonces en la cuarta ubicación. Estaríamos entonces con Paredes. Está Cistro, Benedetti, que es el 5. Y luego Perciabale. Esto es la fórmula azul. La final es a 12 vueltas, señores. Allí viene la máquina número 8, que tuvo serios inconvenientes en la participación del primer desarrollo. Son las primeras pruebas, son las primeras series. Esto es la fórmula azul mecánica Citroën, les decíamos. Allí viene, ahora viene Puntero. Viene Puntero Tazistro, viene Puntero Tazistro. No se lo ve a Paredes, un poco retrasado ha quedado Paredes. Ha quedado tercero. Tazistro se ha adueñado de la primera ubicación. Está segundo Benedetti. Luego está Paredes. Luego está Perciabale. Ahí pasan los primeros puestos. Tercero, cuarto, quinto derrapando. Hay un toque, no. Cerquita. Hay huellas en algunos vehículos. Hay huellas en algunos vehículos. Fiorotto con huellas así. Primero entonces está Cistro. Segundo está Benedetti. Tercero está Paredes. Luego está Perciabale. Le sigue Fiorotto. Tercero, muy retrasado viene Coso, el acompañante de equipo del Puntero. También retrasado viene Paredes, el acompañante del tercero, el acompañante de equipo. Acaba de pasar ahora Paredes con el ocho, que también tuvo muchas huellas en las pruebas. El primero Tazistro está empezando a tomar distancia. Fue el ganador de la primera serie. Realmente tiene una máquina bárbara. Ahora, calculo que de no mediar ningún inconveniente, va a ganar por amplia distancia la final. Ahí viene Tracistro, derrapando un poquito y pasando rezagado. Lo estaba pasando Perciabale. Este es el puntero. La chata gris. El número 11. El casco es azul. Y es el puntero. El segundo es Benedetti con el número 5. Luego sigue Paredes con el número 14. Y luego está el 91, Fiorotto. Ahora está pasando con la chata 92, Daniel Luciano. Serios inconvenientes en sus chapas. Muchos golpes. Estamos viendo una de las máquinas que ha imitado los vehículos de la Fórmula 1 en su trompa. Bien paradita la trompa del 29, Morel. Allí vienen un poco retrasados. Con problemas en la dirección. El 12, el compañero de equipo de Tracistro, Coso, lleva una goma pinchada atrás y sigue transitando el circuito todavía. Ahora totalmente escapado del resto, viene el puntero Tracistro. Por algo es el líder además del campeonato, ¿no? Es segundo en el campeonato. El compañero de equipo que tiene problemas de neumáticos, es el que va primero en el campeonato. Ahí viene entonces el subcampeón hasta el momento de esa categoría. Liderando cómodamente la punta Benedetti. Viene segundo, muy cerca lo tiene Paredes. Así, segundo y tercero están muy cerca. Se está acercando Paredes. Se va quedando Perchavale. El número 18. Perchavale entonces la chata color rosa con algunos inconvenientes. En la segunda ubicación se le está acercando mucho Paredes. Paredes sigue liderando amplio, cómodamente, casi, casi una recta. Está tomando Tracistro para sí, para tomarse esa carrera. Esta que dice, es para mí. Tracistro con la chata número 11 y gris. Y aquí vienen con la 12, Coso. Este es el actual líder del campeonato. Totalmente pinchada la goma. Ya va en llanta. Es una lástima porque tenía un autazo. Lo demostró en la segunda serie. Fue ganador por amplia distancia en la segunda serie. Y debido a un egumático, va sin chance. Recién pasaba Félix Paredes golpeando el volante con una bronca bárbara. Van a tener los últimos, por supuesto. Y este es el primero. Este es Tacistro. La chata gris 11 que ha tomado un campo, señores. Se les ha ido a todo, Tacistro. Así viene Benedetti con la 5 color rosa. Mantiene la segunda ubicación. Luego está Paredes. Luego está el 9, que es Perro Chivales. Sigue el 92, Daniel Luciano. Ahora vamos a ver a la máquina 18 con varias huellas. Perro Chivales. Este ha tenido batallas terribles. Viene el 19 que también de apellido Perro Chivales. La chata amarilla va perdiendo un pedazo del costado. Terrible la competencia. Esto está muy lindo, señores. No sabe lo que se perdió si no vino. Tacistro ya lleva 8 segundos y medio de diferencia al segundo. En la punta la está haciendo muy aburrida la carrera. Del segundo para atrás es muy poca la diferencia que llevan entre sí. Allí pasó quien va con huellas en su rueda, totalmente destruida. Va a ser superado por Benedetti. Ese es Coso, el que fue superado recién. Y aquí viene el puntero, Tacistro, que viene manejando a gusto y placer. ¿Por qué la carrera es suya? Porque tiene una gran distancia. Porque aprieta el acelerador con ganas y se va quedando con esta competencia. Benedetti, que parecía que tenía problemas. Sigue manteniendo la distancia que le corresponde con el 14, que es José Paredes. Y quien está ubicado en la tercera ubicación. Aquí viene el cuarto. Es el 9 y es Percivale. Luego ya el 92, Daniel Luciano. Lento transita. Ahora la chata número 18 de Percivale. Va paseando Percivale. Tiene un problema en la transmisión o en el embriague. Porque se escucha que acelera y el motor acelera, pero el auto no transmite la potencia al suelo. Muchas gracias por el aporte para vivir el automovilismo. Estábamos siguiendo ahora aquí en el puntero. Sí, señores. Está Cistro. Allí en la zona que tiene realmente muchas roturas el circuito. Se ha hecho un ascenderito para pasar. Pasó el primero, el segundo. Allí pasó el tercero, José Paredes. Antes pasaba Benedetti. Paredes retrasado. Hay una goma en el sector del retome allá. Esperemos que no le traiga ninguna complicación al primero que va ganando con amplia distancia. Una goma que se soltó. Que la acomodaron así nomás. Uno que la tocó y ahora quedó en el camino. Hacen falta más asistentes, me parece. Da la impresión, ¿no? Sí, realmente veo muy pocos banderilleros. Si bien en esa curva, donde está la cubierta en este momento, es la curva más peligrosa. Donde han pasado todo el accidente, no hay ningún banderillero indicando ahí nada. Y otra cosa, tampoco hay asistentes de pista. Hay otro vehículo que se lo llevaba por encima la goma. Otro que la trata de esquivar, ahí se la comió. Esa goma me parece que va a hacer estrago. No va a romper el puntero porque para morir se no... Sí, por supuesto. Es una lástima que la arruine la carrera. Una cosa tan insignificante como eso. No solo una goma, hay un pedazo de spoiler, algo. Sí, aparentemente es un pedazo de trompa que justo se la acaba de enredar en un auto. Si es de chapa, le puede llegar a romper la goma a algún otro auto. Estamos viviendo en la fórmula azul, en el automovilismo, que hace mucho, hace mucho, mucho tiempo. Dicen que no se veía por aquí, por no hacia. Aquí estamos. ¡Opa! Se me trompó. Y sigue en carrera. Otro que se encuentra con la goma. ¿Qué están esperando? ¿Que lastime alguno? Sí, los autos se encargaron de sacarla a la goma después de varios incidentes que provocó. Ahora estamos viendo a quienes vienen disputando allí. Un puesto muy retrasado. Viene quedando Perro Chivali. Superado por Paredes. Con la chata número 8. La chata de color rojo que allí pasa. Muy cerca de la goma también. Cerca de la parte agrada. Allí viene Perro Chivali. Decíamos muy retrasado. Dos chatas más que ingresan. Entre ellos, el puntero de esta competencia. Está Cistro. Se llama así, señores. Conduce. Buzo rojo. El casco oscuro con vivos blancos. Muy retrasado. Totalmente coso. Viene ubicando el segundo puesto, pero realmente no es el que le corresponde. Muy retrasado. Una rueda totalmente pinchada, totalmente en santa. Aquí viene intentando tomar la pista al 29. Es un espectáculo bárbaro. Benedetti, que es el segundo. Un campo, ¿verdad? Sí, realmente un campo de distancia. Y quiero hacer otro comentario. Coso, el que va primero en el campeonato. La máquina número 12, que viene con una goma desinflada. Está tratando de girar para tratar de llegar para no perder tanta distancia en el campeonato. Para poder sumar puntos. ¿Tenemos referencia hasta qué puesto se puntea? No, realmente no sé el puntaje. ¿Cuánto le darán al primero, al segundo, al tercero? Pero sí es como en todas las categorías. Hasta el décimo puesto tienen puntos. Si viene cada vez menos, pero hasta el décimo puesto siempre dan hasta un punto. O sea, hay que continuar para tratar de no perder las chances. Estamos viendo nuevamente cómo maneja el puntero. Tomando el amplio curvón. Desarrollando todo lo que puede su motor para encontrarse con el sector trabado. De doble curva allí. Y luego la recta. Que en algún momento lo va a encontrar con la bandera a cuadros. Y una victoria merecidísima. Muy prolijito el puntero. Ha marcado la bandera que está cayendo. Ganador Tassistro con la chata número 11. Sigue cayendo la bandera a cuadros. Tassistro entonces el primero. El segundo. Benedetti. Y luego Paredes. Tassistro, Benedetti y Paredes. Ha sido la clasificación final en la Fórmula Azul en esta tarde. Más de 20 segundos le sacó Tassistro a Benedetti, que fue el segundo. Realmente los mató. Ahí vemos quién se ha impuesto en esta carrera. Quién está segundo en el campeonato. Veremos cómo queda ahora ahí el saludo para la parcialidad, para la hinchada, para los muchachos que se acercaron a ver automovilismo. Hace mucho que no tenían por aquí cerca en Masiá. Tassistro entonces ha sido el victorioso en esta carrera de la Fórmula Azul. Por allí muy atrás viene Benedetti. Con la chata rosada que tiene la segunda ubicación. Allí justo está saliendo de la curva detrás de un rezagado. Benedetti. El segundo puesto. Y tercero con la chata 14, aunque no se ve así en la imagen. En cuanto a los puestos. Tercero viene el 14 que es Paredes. José Paredes. José Fabián. De esta forma acaba de finalizar la final de la Fórmula Azul. José Fabián. En el país de la ciudad 3º puesto en la 1ª serie, Rafael Pertibale ¡Vamos Rafael! 2º puesto, Gustavo Fiorotto Ganador, Horacio Denoni, retira a Juan Paredes Segunda serie, tercero, Félix Paredes, Auto 23 Segundo puesto, José Paredes Ganador, Esteban Coso 6º puesto en la final de Fórmula Sol, Juan Paredes Quinto puesto, Rafael Pertibale 4º puesto, Daniel Luciano Daniel Luciano 3º puesto, Félix Paredes 3º puesto, Félix Paredes En el round José Paredes, José Paredes 2º puesto, Osvaldo Benedetti ¡Vamos Lister! ¡Vamos Abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Date Lore! ¡Vamos! 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 ¡Granador Germán Tacestro! ¡Vamos, vamos! Ya están ubicados los vehículos para lo que va a ser la primer serie del TC 1600 clase B. Ya están ubicándose allí los vehículos, están realizando las indicaciones correspondientes y van a alargar de esta forma. En la primera fila larga el 5 de Eduardo Tiengo, en la fila número 6 cae Reyn, en la tercera fila el 9 Frare, el 77 Badaraco, el 34 Rodríguez y el 15 de Marchi. Muy buen trabajo de Tiengo en la clasificación. Sí, realmente si bien él conocía el circuito y tiene un gran auto, manejó con mucha prolijidad y logró el mejor tiempo. Se dice que el principal adversario de Tiengo va a ser el 20 Chaparro. Sí, es justamente el que lo haga en la primera fila de la segunda serie, es el que viene primero en el campeonato. Muy bien, vamos a vivir entonces en instante nada más. Continúan las indicaciones. Bandera verde, entonces se va a alargar lo que es la primera serie. Se ha alargado ya, primer serie del TC, 1600, clase B, picó en punta, Batitiengo, toma ventaja allí en la primer curvón. Amplia recta para desarrollar velocidad, luego encontrarse con una curva cerrada, bajar a una contra curva, luego para el chupete. La distancia es considerable de Tiengo en los primeros metros de competencia. Eduardo Batitiengo, el coche número 5, seguido inmediatamente por Reyn. Luego está el 77 de Badaraco, luego el 19 de Frare, luego está el 34 de Rodríguez y cierra el 15 de Demarchi. Allí Eduardo Batitiengo es el puntero, toma la curva en el amplio desarrollo del chupete. El 6 que lo está intentando pasar Reyn, lo ha pasado a Badaraco. Muy cerca están los de Frare, los ruidos de motores que entusiasma. Una alargada perfecta de Batitiengo, en la mitad de vuelta ya le sacó 2 segundos, 38 el segundo. Realmente ante la imagen es considerable la diferencia de Eduardo Batitiengo que toma la punta, toma y toma, y se toma el buque y se va señores. Luego están Frare, Reyn, Badaraco, Rodríguez y Demarchi. Esta es la clase B del TC, 1600. Uno que se va allí en la curva, un desparramo de tierra aprovecha para tratar de filtrarse Frare y sigue más tranquilo que nunca, Tiengo. A Batitiengo le conviene lo que están haciendo los detrás de él porque pelean el segundo puesto y van perdiendo tiempo y lo dejan con comodidad tras estar tranquilo él. Allí peleando el segundo puesto, Badaraco con Frare. Se tocan, se encuentran, el curvón, el desarrollo. Allí Batitiengo, solo lo veíamos en la imagen, viene segundo, Badaraco, lo sigue de cerca Frare. Está tercero, Reyn, continúa luego Rodríguez. Y por último Demarchi cerrando, quien está tomando una diferencia ya en cuanto se le están escapando los primeros. Sigue más tranquilo Eduardo Batitiengo. Entonces la diferencia es notoria en los metros. ¿Podemos hablar de más de superior a los 100 metros? Sí, sí, superior a los 100 metros. Ya te digo en segundos, son casi 5 segundos de diferencia. Todo indicaba que iba a ser de esta manera. ¿La máquina estaba? Sí, la máquina le funciona 10 puntos. De no mediar ningún inconveniente mínimo, está en condiciones de ganar. Tranquilo entonces, manejando a conciencia y muy concentrado Eduardo Batitiengo tomando diferencia. Así se tocan, segundo y tercero. Se aplaudieron, me parece que por lo menos muy, muy cerca estuvieron Badaraco y Frare de ir al choque. Está tercero, el seis, que es Reyn. Luego sigue Rodríguez, último Demarchi. La disputa está por el segundo lugar. El primero, indiscutible Eduardo Batitiengo que sigue tomando distancia. La disputa entonces sigue por el segundo puesto, entre el 77, que es Badaraco. Entre el nueve que es Frare. Se pelean también en lo que es el tercer y cuarto lugar, entre Reyn y Rodríguez, último Demarchi. Ahora allí, en el desarrollo de lo que es la recta. Eduardo Batitiengo ha pasado por los controles, sigue liderando esta competencia. Segundo, entonces viene Badaraco y tercero Frare. Se ve muy firme el auto de Batitiengo, lo ha demostrado todo el fin de semana. Ha estado en primer tiempo en las pruebas libres, en clasificación y lo viene demostrando la serie. Muy jugado, está doblando Frare. Está tratando por todos los medios de impedir el que lo pasara justamente allí. Badaraco, Frare, Badaraco, Frare. Va Frare, va Frare, va Frare. Segundo está Frare, segundo está Frare. Sí, señores, se va pasando. Viene Toma, jugado la curva allí. Ingresa el chupete. Primero es el Batitiengo que está saliendo al amplio curvón. Ahora está segundo Frare que lo logró superar a Badaraco. Una lucha bárbara ante todos los pilotos. Está segundo Badaraco, no tercero Badaraco. El segundo Frare. Aquí viene con la seis en Reims, ocupando el cuarto puesto. Luego está Rodríguez, último Demarchi. La pelea era terrible por el segundo puesto. Sí, Frare se ve que tiene un autazo. Lo venía Badaraco frenando. Ahora que lo logró pasar, seguramente va a tratar de ir al lugar de Batitiengo. Eduardo Batitiengo, entonces, que sigue liderando esta competencia con el auto con techo, el auto número 5, el Fiat, con todas las ganas, con todo el entusiasmo de brillar aquí ante su público. Muy buena presencia de público. Sí, realmente asombrosa la cantidad de público que los ha acompañado. Todo el día muy bueno, lo acompañó también. Maciá se lo merece. Luego de la gran disputa que tenían, el segundo y tercero, nos referimos a Frare y Badaraco. ¿Se ha reducido un poco la diferencia con el primero? Redujo medio segundo Frare ante Batitiengo, pero queda, no sé si entraron en la última vuelta, o si no queda muy poco, no creo que lo alcance. Sigue Batitiengo liderando la competencia. Intenta por todos los medios de acercarse Frare, seguido por Badaraco. Luego están Rodríguez, esta reina está de marchi. Sigue Eduardo Batitiengo. Toma nuevamente la amplia recta para desarrollar allí velocidad. Encontrarse con uno de los crubones. Mucho trabajo que hubo que hacer en este sector. Estaba bastante roto el circuito allí. Sí, 3 segundos 63 la diferencia entre Batitiengo y Frare. Se acerca Frare. Sigue Batitiengo por lo pronto y si todo da bien, liberando esta competencia, intentando ganar entonces lo que es la primera serie del TC 1600 Clase B. Lo vemos manejar a Eduardo Batitiengo, acompañado por el Pichi. Desarrolla velocidad ahora. Mandar cambios, seguido por Frare. Tercera ubicación para Badaraco, que ya se le escapó el segundo puesto indiscutiblemente. Vienen ahora en la cuarta ubicación Rodríguez. Está siguiéndolo luego Renke, fue superado por Rodríguez. Último de marchi. Vamos con el primero. Batitiengo allí primero. Cae la bandera cuadros. Ganó. Eduardo Batitiengo ha ganado la primer serie del TC 1600, seguido por Frare y Badaraco. Realmente las últimas vueltas se le acercó Frare, pero parecía como que Batit regulaba la carrera, cuidaba un poco motor, freno, todo, de la manera que doblaba y hacía los cambios, lo hacía muy tranquilo las últimas vueltas. Ahora entonces tranquilo, regulando, acelerando, para hacer sentir roncar nada más el motor. Y de esta forma saludar a quienes lo están vivando. Eduardo Batitiengo, que allí en el amplio recta, saludado por toda la localía que quería ver justamente su victoria en la serie y la esperamos también en la final. Muy cerca de nosotros, en el marco de que es el chupete, el saludo de Eduardo Batitiengo y del Pichi, los ganadores de esta la primer serie, reiteramos, TC 1600 clase B. Bien, estamos retomando, ya se están ubicando los vehículos para lo que va a ser la segunda serie del TC 1600 clase B. Vemos cinco vehículos que se están ubicando. Indudablemente que está faltando uno de quienes estaban habilitados para alargar. La bandera verde están largando ya y han largado de esta manera. Chaparro, Villa, Barrios, Ormos, Sánchez y Azmider. Así es, está picando en punta Chaparro. Luego están Villa, Barrios, Ormos, Sánchez y Azmider. Esta es la segunda serie. Rápido, viene el puntero. La chapa que se identifica es la número 20, Chaparro, luego el 7, Villa, luego el 10, Barrios. Así están los tres punteros tomando la curva con toda alma y vida, con fuerza apretando pedales para tratar de liberar la misma. Chaparro, se trata de escapar el número 20. Segundo es Villa. Por el sector externo, está intentando Barrios. No puede. En el apicurgón. Luego siguen Ormos, Sánchez. Sigue liderando Chaparro. El vehículo número 20, color rojo. La pelea está como en la primera serie por el segundo puesto entre Villa y Barrios. El amarillo y el verde, disputando allí la segunda ubicación. Trata de tomar diferencia aprovechándose de esta disputa como la anterior. Así lo intenta Chaparro. La pelea es por el segundo, ¿no? Como dijiste vos, Arín, sí, realmente la serie es similar a la primera. Chaparro hace la diferencia. Tiene una muy buena máquina y aprovecha que el segundo y el tercero pelean para distanciarse. Ya tiene dos segundos 31 de diferencia. Además tenemos que decir que Chaparro justamente es uno de los candidatos. Sí, Chaparro en la prueba de clasificación estaba nada más que 231 milésima de Bati. O sea que tiene un autazo, va a ser un carrerón para la final. Así Chaparro entonces liderando la competencia. Trata de tomar ventaja. Al igual que Villa del tercero que es Barrios. Chaparro, Villa, Barrios. Luego ya Sánchez. Sigue Ormos. Está con el 22, Schmeider. Y está faltando... ¿Quién está faltando? Sánchez. Esta es la segunda serie. Ya ha tomado una notoria diferencia. Entonces Chaparro. El vehículo Fiat Rojo, número 20. El primer puesto para él. Luego Villa que ya se ha distanciado de Barrios. Más tranquila la situación entre los tres primeros. Sí, tres segundos 42 es la diferencia del primero al segundo ahora. Realmente una serie muy rápida. Esperemos que no sea tan rápida como la de Bati. Si bien la de Bati fue muy rápida, esta quizás es un poco más. Veremos al final. ¿La mecánica en estos autos? Motores estándar. Le dejan tocar el eje de leva nada más. Realmente son motores muy parejos porque es muy poco lo que le dejan tocar. Chaparro, Villa, Barrios. Como desde la alargada con la ubicación así. Ha quedado un auto detenido. Ha quedado detenido un auto. El auto 99 de Sánchez está detenido allá en el inicio de la recta. Sí, quizás algún problema de caja porque saliendo de la recta no hizo trompo ni nada sino que es como que se haya quedado sin tracción el auto. Es uno de los grandes inconvenientes y una de las grandes exigencias para esta competencia. Sí, como nos contaba Bati hoy, la caja de cambio sufre un montón debido a que le dieron un poco más de potencia a los motores y se golpean mucho las cajas en estos circuitos trabados. O sea, se maltrata mucho la segunda sobre todo que es la que está rompiéndose demasiado. Justamente en el sector trabado allí viene Chaparro ingresando, ya siendo parte de lo que es el chupete. Toma la curva, jugado, maniobra, volantea para un lado o para el otro. Muerde un poquitito la tierra alada y ya está en el desarrollo de la máxima velocidad bajando del amplio curvón seguido por Villa y Barrios. Ahora en otro de los sectores trabados el puntero tomando la recta. Los banderteros que hacen la indicación del vehículo que está por allí detenido y personas que lo están asistiendo. Están llegando el segundo y el tercero a ese puesto que son Villa y Barrios. Un campo para el puntero. 5 segundos 20. Empieza a manejar la carrera a su comodidad. El primero ya empezó a regular la carrera. Allí viene Barrios, Chaparro, perdón. El auto número 20. Luego Villa y luego Barrios. Sí, allí viene Chaparro entonces en la parte trabada tomando una curva. Toma hacia el sector derecho. Ahora ingresará hacia el sector izquierdo interno de la pista. Allí viene Chaparro. Auto 20 se amacan. Lindo los autos. Máxima velocidad para Chaparro. Amplio curvón. Todo lo que da. Derrapando cruzan los autos por aquí. Muerden un poquitito la tierra dada. Trata de acercarse ahora a Barrios, a Villa. Está más segundo. Más cerca. El tercero del segundo que el segundo del primero, lógicamente. Sí, lógicamente. El tercero se aproxima mucho al segundo. Le va a dar una dura batalla en esta última vuelta. Allí entonces, consolidado en la punta, Chaparro. El segundo es Villa. El tercero es Barrios, que trata de darle alcance. Entra jugado, jugado, jugado a esa curva. Se levanta en una de sus ruedas traseras. Y allí trata de acercarse en lo máximo posible. Seguramente va a tratar de aprovechar lo máximo la zona trabada para prenderse al segundo que es Villa. Y tratar de darle caza y seguramente tratar de sobrepasarlo. El primero es Chaparro, como desde el inicio de esta segunda serie. Allí vienen segundo y tercero. Vienen muy cerca uno de otro. Intenta Barrios por un lado, intenta por el otro. Está Villa cuidando su puesto. Se acerca Barrios. Desarrolla velocidad por afuera Barrios, va por afuera Barrios. Por adentro esta Villa. Intentan. Algunos metros de distancia uno de otro. Allí, en el sector trabado, se acerca. Muy cerquita está. Pegadito está Barrios de Villa. Intenta por adentro, intenta por afuera. Intenta y no puede, intenta y no puede. Está cerca, está cerca, está cerca. Va a caer la bandera. ¡Cayó! Primero Chaparro, segundo Villa, tercero Barrios. Sí, seguramente el segundo Villa. Venía con algún inconveniente de caja de cambio o algo por el estilo. Porque en las partes trabadas donde tenían que salir traccionando fuerte los autos es donde se le acercaba mucho el tercero. Confirmado entonces. Primero Chaparro, segundo Villa y tercero Barrios. Cómo largaron, aunque en algún momento cambiaron un poquito entre Barrios y Villa. Cómo largaron entonces finalizaron. Primero Chaparro, segundo Villa, tercero Barrios. Autos para la grilla de partida para lo que será el TC 1600 Clase B. Y van a estar alargando de esta manera. En la primera fila el 20 Chaparro. En la segunda fila el 5 Bati, Tiengo. El 9 Frare. El 7 Villa. El 10 Barrios. El 77 Badaraco. El 11 Ormos. El 34 Rodríguez. El 6 Reyn. El 15 de Marchi. El 22 Snieder. Y el 99 Sánchez. De esta forma entonces, cuando se están acomodando ya los vehículos, van a estar alargando esta segunda final. Esta es la final del TC 1600 Clase B. Evidentemente la segunda serie fue más rápida que la primera. Está alargando en primera fila Chaparro. Segunda fila el Bati. Los dos tuvieron muy fuerte, pero han sido centésimas en las que lo deja primero a Chaparro. Va a ser una carrera bárbara para mirar. Sin dudas. En instantes nada más estamos disfrutando. Se siguen acomodando, acercando los vehículos al lugar que les corresponde. Mientras los asistentes están demarcando. Entonces, en lugar, la grilla de partida para esta segunda final. Una final en fórmula azul que, bueno, en último momento se tornó un poco aburrida por el liderazgo amplio y absoluto del ganador, ¿no? Sí, tenía una máquina terrible. Maneja muy bien. Y por algo no está primero en el campeonato. Bien, entonces, en instantes estamos subiviendo la Clase B, tracción delantera. Todos son Fiat 128, ¿no? Sí, si bien puede entrar otra marca, pero el que mejor se adapta es el 128. Por eso han optado todos por esa marca. Los autos están prácticamente todos en la grilla. Hay un reacomodamiento en los dos últimos vehículos. Seguramente inmediatamente de esto, porque los demás ya están todos detenidos. Yendo y viniendo con su pie derecho sobre el acelerador. Bandera verde. Bandera verde, perdón. Bandera verde. Se largó. Se largó la carrera. Está partiendo primero Chaparro. Está segundo el Batitingo. Frare, que se intenta acercar. Muy cerca, Frare. Y así, de esta forma, como largaron, están tomando la primera recta. Primero Chaparro. Auto 20. Segundo, Eduardo Batitingo. Tercero está Frare. Cuarto, Villa. Y luego Barrios. Con el auto 10. Le sigue el 77 de Badaraco. El Batitingo intentaba ir a salir a la salida de la curva. Lo ha trabado. Muy cerca. El 5 del 20. Eduardo Batitingo. Lo trae agarradito de la cola Chaparro. Intenta despegarse Chaparro en el retome. En el ascenso de este curvón. Ahí toman el centro del chupete. Sale despedido un poquito Chaparro. Segundo está el Batitingo. Tercero está Frare. Luego está Villa. Sigue Barrios. Luego va Daraco. Ormos. Rodríguez. Reyn. De Marchi. Schmider. Schmider ha quedado detenido en la salida de la parte trabada. Está tratando de tomar diferencia el puntero Chaparro de lo que es el segundo. Eduardo Batitingo. Está muy complicado el circuito. A Batitingo en un retome seguramente se le saltó el cambio porque hizo la diferencia de Chaparro. Es un circuito muy difícil para pasar de no ser en la recta o en el curvón rápido. Va a ser una carrera muy importante. Allí viene Chaparro tomando la parte trabada. El Batitingo toma un poquito la parte arada allí donde trataron de reacomodar un poco el circuito. Sigue puntero Chaparro con el 20. Eduardo Batitingo muy cerca. Se va a ir. No. Allí. Uno que toma un poco de barro. Sacuda a todos. Se queda el segundo y el tercero. Se retrasando un poquitito. En esa zona trabada. Allí salen en el amplio curvón Chaparro. Eduardo Batitingo que no le pierde pisada. Trata de hacer el mejor radio para no perder distancia. Para acercarse. Para tratar de arrebatarle el primer puesto. Allí hubo un toque en otra de las zonas muy complicadas del circuito. Realmente se la han hecho complicada a los muchachos. Hay que utilizar mucho la muñeca. Sí, y más que todo en esa curva que está muy, muy huelleada. Ahí vemos el auto amarillo ese que viene acá rezagado que tiene una goma trabada abajo. Va a tener que parar y tiene un golpe muy fuerte atrás. Y además dejó otra goma por allá. Por allá quedó una goma en el medio del circuito. Vamos a ver cómo se la ven los punteros. Allí viene el primero que es Chaparro. Se va a encontrar con una goma. Miren lo que le digo. Se va a encontrar con una goma. Lo tiene Batitingo. Se encontró con la goma. Se la dejó de regalo el Batitingo. La mordieron los dos. Ahí están. Primero Chaparro. Segundo Eduardo Batitingo. El tercero es Frare. Le sigue Villa. Luego va Daraco. Vemos los punteros más de cerca manejando. A gusto y placer. Intentando que no se escapen. Primero y segundo que mantienen los guarismos. El tercero que lo mira con preocupación. Y la pleta acelerador. El cuarto que es Barrios y va Daraco. El quinto intentan hacer todo el esfuerzo para que no se vayan los punteros. Van muy ajustados los dos. No le permite error a ninguno de los dos. Cualquiera de los dos que cometa un error le va a costar la posición. Van muy, muy, muy parejos. Los muchachos vienen al límite. Allí tomando la recta que los conduce a la zona trabada. Viene Badaraco el auto rojo. El blanco y azul del Batitingo que en la zona trabada se acerca. Allí trata de salir con toda la polenta. Para no dejar escapar el puntero. Chaparro entra por el sendero que ya ha quedado marcado. Salta un poco el auto. Salta el del Batitingo. Salen ahora. Repechaje. Aquí hay que hacer fuerza porque es hacia arriba hermano. Toman la curva. Un poquitito más cerrada. Toma el Batitingo. Allí sale Chaparro. Eduardo Batitingo que se ha acercado. Un segundo cero cuatro la diferencia. Se acerca el Batitingo a Chaparro. Se acerca el Batitingo. Se acerca el Batitingo. Y la gente que comienza a alentar allí en la zona de la doble curva. El Batitingo que está más cerca del puntero. Chaparro que no puede despegarse de Eduardo Batitingo. Pero sí se están despegando estos dos del tercero que es Frare. Cuarto sigue Villa. El quinto sigue siendo Badraco. Luego está Rodríguez y Ormos. Allí vienen los dos. Se va el Batitingo. Se va, se va, se va, se va. Morde un poco la parte sucia. Ha perdido mucho tiempo. Se le ha acercado ahora Frare. Viene un poco más tranquilo. Entonces Barrio va a tomar la zona trabada. Está al límite Eduardo Batitingo. Manejando el límite con pedales, con volantes, con manos, con todo lo que tenga el alcance. Venía descontando demasiado Batitingo. Estuvo, se pasó un poquito al fondo de la recta y le costó, le costaron varios segundos de diferencia. Se ha pasado un poquitito también aquí en la zona trabada, allí abajo. Ahora está saliendo el chupete. ¡Ay, qué jueguito que hiciste, Frare! ¡Qué jueguito, Frare! ¡Esto es automovilismo! Y lo estamos viviendo aquí en el Maciá. Lo sé mucho. En mi posibilidad, la primera que estamos viviendo aquí, el automovilismo. Se ha escapado un poco ahora Chaparro. Pero Eduardo Batitingo está yendo al límite. No quiere que se le vaya. Está ante su público y quiere hacer todo lo mejor para quedarse con la posibilidad de la victoria. Es larga. Es a 12 vueltas. Allí está tomando nuevamente la recta. El Batitingo viene a fondo tratando de acercarse en lo posible a Chaparro. Siguen de esta manera. Chaparro, Tiengo, Frare, Villa, Badaraco. Los cinco primeros que han tomado ya a distancia del resto. Muy parejo los cinco primeros autos. Realmente una categoría muy, muy linda para mirar. Se quedó el Batitingo. Erró un cambio. Seguramente viene con problemas en caja del cambio porque en la salida del retome se le queda muchísimo el auto. Se ha quedado un poquitito. Ha perdido distancia en cuanto al puntero. El segundo que intenta aprovechar. Está intentando Frare. Está intentando Frare, pero no puede. Ha recuperado el ritmo de su vehículo el Batitingo. Dentro todo no lo se le capó tanto. Intenta de recuperar y ahora se ha escapado de Frare. El puntero sigue siendo Chaparro. El segundo sigue siendo el Batitingo. A pesar de que tuvo un pequeño inconveniente. Seguramente algo en la caja de cambios. Algo que le ha dado más que un dolor de cabeza. Viene tercero Frare. Luego sigue Villa. Y Badaraco. Los cinco primeros con una diferencia ya más que importante con respecto al sexto. Que es Rodríguez con el auto 34. Allí están ingresando los punteros. Son además trabada. Viene Chaparro. Ingresa por el... Ya un tunelcito le ha quedado ahí. Realmente el circuito está cada vez más complicado. Los autos saltan. Patinan mucho. No se adhieren al piso. Va a ser una carrera muy complicada para todos. Más que complicada va a ser para el resto. Para los que quedan todavía. Para la clase A. Este es el TC 1600 clase B. En el amplio curvón. Con todo lo que da. El pedal está tocando contra el chasis. Y los muchachos no quieren que se le escape el primero. Allí en dos, tres ruedas doblan algunos. Chaparro, Tiengo, Frare, Villa, Barrios y Rodríguez. Los seis primeros. Cuatro segundos y medio la diferencia. El primero al segundo. El primero está sabiendo modular muy bien el asedador para que el auto traccione toda su potencia. Tiengo viene complicado con el tercero. Sí, lo aprieta bastante. En esa parte donde viene en este momento patina muchísimo el auto de Batri. Y es donde los otros se les acercan. Chaparro ahora un poco más tranquilo. Poco más cómodo saliendo de una parte de las más complicadas. Allí está ingresando ahora Tiengo. Muy presionado por Frare. Luego de él está Villa y Barrios. Estos cuatro están cerquita. Y quieren dar pelea. Más pelea le quiere dar Frare a Tiengo. Pero no se rinde, no se entrega. Recupera el ritmo. Y trata de dar alcanza al puntero. Chaparro sigue liderando esta competencia. El grupo del segundo y tercero cerca del cuarto y el quinto también están midiéndose distancias. Vamos a ver nuevamente la diferencia que está llevando Chaparro a Tiengo. El primero al segundo. Acortó distancia Batri. Cinco a cero ocho la distancia. Están manejando al límite los muchachos. No se dan tregua. Chaparro ingresa en una de las curvas complicadas. Toma la bajada. Va a llegar ahora a uno de los curvones más complicados. Más huelleados podríamos decir si me acepta el término. Ahí se acerca Tiengo. Vamos a ver cómo la tiene Chaparro. Tiene un rezagado adelante. Puede molestarlo y puede ser que se le acerque el segundo que es Tiengo. Esto puede favorecer. Está un rezagado. Está un rezagado delante de Chaparro. Y Eduardo Batitingo seguramente estará sacando cuentas. Si me lo frena un poquito lo tengo cerca. No lo voy a tratar de dejar escapar. Y por supuesto tratar de dar caza. Y quedarse con el primero. Aunque es importante todavía la diferencia. Y el rezagado no va tan lerdo como pensábamos. Allí va el segundo grupo. El Batique segundo y ha tomado diferencia de Frare. Chaparro, Batit, Frare, Villa, Barrios y Rodríguez. Estos, los seis primeros. Allí viene el puntero. Chaparro que se quedó con la victoria. Ha finalizado la final de TCE 1600. Clase B. Primero Chaparro. Segundo, Eduardo Batitingo. Tercero, Frare. Cuarto, Villa. Quinto, Barrios. Y el sexto es Rodríguez. Chaparro amplía la distancia en el campeonato. Venía primero y con este primer puesto amplía más la distancia. Realmente buena carrera para nuestro local también, ¿no? Realmente inmediato y segundo puesto. Importante porque lo supo manejar a los inconvenientes y controló a quienes lo siguieron inmediatamente que estaban muy cerca. Sí, sí, realmente sí. Lo vemos muy contento. Se ve que el auto, dentro de todo, le ha funcionado bastante bien. Este es el automovilismo TCE 1600. Reiteramos, primero Chaparro. Segundo local, Eduardo Batitingo. Todo el aliento de la localidad. Y el tercero, Frare, con el auto nueve. ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Contento? Estamos contentos. Se los dio otra carrera más. A pesar que el circuito estaba un poquito feo, pero igual anduvimos bastante bien. ¿El auto, todo bien? Todo bien el auto, ¿no? Terminó bastante bien con el auto. Un lujo. ¿Conforme con el desarrollo de la carrera? Sí, conforme estamos. Todo bien. ¿No te tuviste que encontrar con situaciones difíciles? No, no, no. A pesar que estaba... Estaba tranquilo todo bien. Bueno, felicitaciones. Que lo ha hecho muy bien. Bueno, gracias. Suerte. Bueno, Chaparro, entonces, uno de los candidatos, entonces, que, bueno, se adjudicó, como se preveía, la competencia. Ganador de la prueba de clasificación, Batitingo. ¡Gracias! 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 Tercero, la clase B, primera serie, Guillermo Guadaraco. Segundo, Hernán Frare. Ganador, Eduardo Tiengo. ¡Gracias! 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 Tercer puesto en la segunda serie, Jorge Barrio. ¡Vamos, Tata! Segundo puesto, Julio Villa. ¡Dale, vaya, Zapati! Primer puesto, Esteban Chaparro. ¡Vamos, Esteban, Dalito! Final de clase B, sexto puesto, Jorge Barrio. ¡Vamos, Barrio! ¡Vamos, Barrio! Quinto puesto, Guillermo Guadaraco. ¡Vamos, Dichos! ¡Vamos, Dichos! ¡Vamos, Dichos! Cuarto puesto, Julio Villa. ¡Vamos, Dichos! Cuarto puesto, Julio Villa. ¡Vamos, Dichos! Tercer puesto, Hernán Frare. ¡Bien, Chichito! ¡Bien, bien, Chichito! ¡Segundo puesto! ¡Eduardo Tiengo! ¡Vamos que ese hombre pague el cordero! ¡Ganador Esteban Chaparro! ¡Felicitaciones, eh! Gracias. ¿Muy conforme? Sí, 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 más no se podía hacer. Tuvimos problemas de vuelta con la caja, pero ahora con la segunda velocidad. Probablemente porque golpeaba abajo el auto. Y aparte el auto de Esteban iba muy lindo y él lo llevaba muy bien. Así que, demasiado. En algunos momentos, antes de que comenzaran las finales, varios pilotos pidieron que se hiciera algún trabajo en el circuito para enderezar un poco. ¿Hubiera sido bueno? ¿Esto hubiera favorecido? La verdad no sé, no entiendo de que lo que... Algunos dicen que sacando las huellas esas que había aparece más la humedad y se empeora más. Bueno, conforme entonces con todo lo logrado. Sí, sí. Sí, una linda fiesta, ¿no? Bueno, felicitaciones. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Todo preparado entonces ahora para que tengamos una nueva competencia, en este caso de la TC 1600 Clase A. Y estarán largando de esta manera. Los autos todavía se están ubicando en la grilla de partida para lo que va a ser la primera serie del TC 1600 Clase A. Hemos tenido hasta ahora unas muy lindas competencias. Sí, realmente muy competitivos los autos. Manejan muy bien todos los muchachos. Y esta categoría en especial tiene 19 autos. O sea que va a ser un carrerón. Acelerando al máximo los muchachos. La bandera verde y la alargada para que picaran. Así, Kiko Alberto se está entreverando. Está intentando meterse. Viene tercero Alberto. El primero es Bustos. El segundo es Arasola. El tercero es el Kiko Alberto que intenta meterse. Se mete por adentro Alberto. Se mete. Va a llegar a la curva. Primero, segundo, segundo Kiko Alberto. El primero es Bustos. El segundo es Alberto. El tercero es Sarasola. Luego viene el 44 Orequia. Viene Stegman. Viene Guidoni de Moni. Y viene Demarchi. Por último, Urig. Allí viene Bustos. Viene el Kiko Alberto. Segundo. Toma la curva. Se mete por adentro el 2 de Sarasola. Intenta el segundo puesto Sarasola. Tenta ahí cuidarlo Alberto. Se cierra. Se cierra Alberto que quiere la primera puerta. Alberto que quiere el primer puesto. El Tito Alberto también viene entreverado por allí. Está el faro, está la astilla. Kiko Alberto le metió el auto por adentro al segundo. El Tito. El Kiko primero. Kiko primero. Kiko primero. Lo pasó en la recta allí a Bustos. El Kiko primero. Segundo está Bustos. Luego está Sara Sola. Allí está tomando la recta larga. Primero, Kiko Alberto. 55. Una garra terrible. Donde pone el auto, lo mete y anda una barbaridad. Maneja un montón y el auto le está obedeciendo. Sexto viene el Tito Alberto. También intentando ganar puestos. El Tito estaba entre los últimos puestos porque lo habían descalificado. Sí, de la última fila ya pasó cinco autos. Le quedan cinco adelante de él. Viene haciendo un carrerón también. Allí viene Kiko Alberto peleando con el volante. Va el Kiko primero. Segundo Sara Sola. El tercero que está disputando con el 44. El tercero es Bustos. Estaba peleando con Orejia. Y sigue la disputa de esta carrera. Tranquilo. Manda, señores, adelante el Kiko. Viene en la sexta ubicación el Tito Alberto. Cómodo porque se han distanciado los primeros quintos. Tuvo que pasar a cinco. Ahora intenta arrimarse y acercarse a los punteros. El Kiko Alberto viene primero. Luego está Bustos, Sara Sola. Ahora está Sara Sola logrando la segunda ubicación. Derrapan los muchachos en la curva allí. Ingresando a la recta larga para llegar a esta curva. Donde empieza la zona trabada. Donde se ve el manejo. Donde se sacan humos, guantes y volantes. Intenta meterse el 74 Bustos allí a Sara Sola. El 44 que estaba aprovechando esta pelea para ubicarse. Segundo, segundo está Orejia. Lo pasó. Lo pasó tanto a Bustos como a Sara Sola. Aquí viene el Kiko primero. El Kiko primero, señores. Lo hace bramar. Saluda al acompañante. Tomá para vos. Hasta esa se tomó. El Kiko en un mundo aparte. Del segundo para atrás, un carrerón. Se está dando con un caño realmente. Y el Tito que aprieta el acelerador para tratar de acercarse a los primeros cinco. Luego viene el sexto, el 31. Luego va el 51, el 32. Y el 15, por último, el 72. Allí el Kiko Alberto. Un campo de distancia tomado. Tres segundos, 37. Del Kiko el segundo. El Kiko entonces está primero con la máquina 55. Luego está Orejia con la 44. Intenta meterse por allí Sara Sola. Un poco más retrasado viene Bustos. Sigue el Kiko. Puntero. Ahora en la zona trabada. Luego está el 44, Orejia. Luego le sigue Sara Sola. Luego está por allí. No le veo bien el número al SPS, que es el 40 y algo me parece. O 51. ¿Será de Marchi? De 43. De 43. De 43. Stegman, Stegman. Ahí está. Ahí está, justamente doblando Stegman. Después de Bustos ya viene el Tito. El Tito que se trata de acercar. Está reduciendo el Tito la ventaja con los otros, ¿no? De a poco Ricardo Alberto se viene acercando mientras los de adelante se pelean y le viene reduciendo. Si le alcanzan las vueltas, va a llegar al quinto puesto y va a ser un carrerón. Allí el Kiko sigue liderando la competencia. El saludo en la zona de las banderas. Pensábamos que era una de las banderas. Todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Pero sigue tranquilo entonces mandando que el Kiko Alberto está liderando esta competencia. Están siguiendo allí ya con una notoria diferencia. Oreckia. Luego está Sarasola. Intentan acercarse al resto. Entre ellos el 43. Stegman y el 74. Sigue el Kiko mandando luego de la curva. Y derrapando algunos. El Kiko está frontero. Hernán. Kiko Alberto. El 55. Luego Oreckia. Luego Sarasola. Lo trae Stegman. Ha apretado el 74. Intenta Stegman. Hazte saludo con la mano el acompañante. Le indica que está para nosotros. Intenta meterse por adentro y no puede. Sigue la disputa por los distintos lugares. Intenta Ricardo Tito Alberto acercarse. Está sexto en esta segunda serie. Luego están Urig. Está Demarchi. También Guidoni. Y por último están Guidoni. Esta es señores la primer serie del TC 1600 Clase A. Manda. Hernán. Kiko Alberto. Pelían por el segundo puesto. Oreckia y Sarasola. Realmente el Kiko Alberto maneja muy tranquilo. Va bien por la huella. Lo pisan lo firme. El auto tracciona. Y es donde le hace la diferencia a los demás. Un huellón grande se está formando en la curva que recién ha pasado. Aquí están en el medio del chupete. En el lomito. Ahí están saliendo para tomar el amplio curvón. Máxima velocidad. Manda cambios. Velocidad a todo lo que da para seguir puntero el Kiko. Se le acerca peligrosamente el segundo. Se le acercaron bastante. Posiblemente haya cerrado un cambio. O algo le pasó al auto de Kiko porque venía muy cómodo en la punta. Y el Tito que está a la cola del sexto. El Kiko está a la cola del quinto en realidad. A la cola del quinto. El Tito lo pasó. Lo pasó. Autaz se lo pasó. Uno pasó. El Kiko está cuarto. El Kiko está cuarto. El Tito está cuarto. Sí, señores. Ganó el Kiko. Y el Tito cuarto. Sí. En los últimos 100 metros Tito le tira el auto por adentro a Stegman. Y se tocan. Y Stegman sale despedido y toca el Kiko adelante de él. Termina cuarto. Pero veremos si no hay denuncia. Bueno, un toquecito allí de Tito con todas las ganas se metió. Los desparramó al 74 y Stegman para quedarse con la cuarta ubicación y la ovación del público para Tito Alberto en esta participación del turismo con techo. Los autos del TC 1600 Clase A. Allí viene el puntero, el Kiko, el ganador de esta primera serie. Realmente el Kiko demostró por qué fue campeón el año pasado. Hay una diferencia de manejo con los demás bastante grande. Saludando al Tito Alberto y su acompañante. Una aplaudida para lograr el cuarto puesto. Una alegría bárbara. Vamos a ver si no lo denuncia. Uy, así viene el toque en el 44. Un toque bárbaro. Viene perdiendo. Viene perdiendo el alerón inferior, ¿no? El spoiler delantero viene perdiendo. Que justamente se le desprendió en el toque con Ricardo Alberto. Bueno, ha sido un carrerón. Realmente un espectáculo. Realmente las categorías están brindando un espectáculo hermoso para el público. Y el día lo ha acompañado gracias a Dios. Y esperemos que la gente pueda quedarse hasta el final. Seguimos entonces viviendo el automovilismo de Demacia. En lo que va a ser ahora la segunda serie del TC 1600 clase A. Recordemos que la diferencia entre una y otra clase son las tracciones. En la clase B, la tracción delantera. En la clase A, la tracción trasera. Donde participan Fiat. Donde también tenemos varios Peugeot. Como estábamos viendo en la anterior serie. Y también, ¿qué otro vehículo podemos ver? 12.500. Fiat 1600. Fiat 1500. Máxima velocidad. Entonces han apretado el acelerador al fondo para salir ya y disputar lo que es la segunda serie. ¿Están largando de esta forma? El 8, Riaga. El 10, Lesca. El 9, Elal. El 36, Fernández. El 4, Enrique. El 42, Albornoz. El 72, Spinoza. El 77, Romani. Y el 75, Morán. Alargando en la quinta ubicación con la máquina número 4, Enrique. El campeón del año pasado. Y que viene justamente en la quinta ubicación allí. Allí están llegando los punteros. Pasando la primera curva. Un solto. Va a agarrar un poquito la tierra alada. No, le alcanza a esquivar justito. Con el número 8, Arriaga. Le he propuesto el segundo. Segundo está el Al tercero. Está Lesca. Así arriaga el auto número 8. Luego está el Al Lesca que intenta por el lado externo superarlo con la bajada. El amplio curvón donde desarrollan toda la velocidad que pueden estas máquinas. Así están pasando 2, 4, 6, 8, 9 vehículos. En esta que es la segunda serie del TC 1600, clase A. Intenta tomar diferencia el primero sobre el segundo. Sí, ya le hizo un segundo y medio de diferencia. Por ser la primera vuelta ya bastante cómodo. Arriaga entonces mandando en esta segunda serie el TC 1600. Segundo está el Al tercero. Lesca que ha quedado un poquito más retrasado con la máquina 10. Intenta dando alcance Fernández y Enrique. Allí viene entonces Arriaga, máquina número 8. Ingresando a la sector más trabado. Qué huellón que se ha formado para si se calzan gustito los vean. Y saliendo Arriaga del sector trabado. Luego el Al, luego Lesca. Está llegando luego Fernández, Enrique Albornoz. Allí estamos en la toma de Arriaga. Sigue Lesca con el 9. El 10, el auto blanco. El surf de Lesca. Luego el 36 de Fernández. Luego está el 72 de Espinosa. Un poquitito más retrasado, Enrique. Sigue Romani. Está llegando Morán. En la anteúltima ubicación. Está llegando último Romani. Bastante retrasado y con un golpe fuerte en la puerta del conductor. 2.63 la diferencia del primero al segundo. El primero Arriaga realmente lo trae en el aire el auto. En esta curva acá enfrente de nosotros. Entra totalmente de costado el auto. Y lo lleva bastante bien. Muy golpeado el último. Me parece que se va a boxes. El 77 se va a boxes. Sí, señores. La despedida rota la dirección. Sí, lleva la goma delantera para un costado. Se ve que ha roto algo del tren delantero. Allí viene. Sigue mandando Arriaga. Arriaga, el auto número 8. Luego está Elal. Tercero es Lesca. Le sigue el 36 Fernández. Disputando por allí con Enrique y con el 72 Espinosa. Allí vienen entonces Fernández, Espinosa, Enrique. La sexta ubicación para el actual campeón de esta categoría del TC 1600 Clase A. Derrapan algunos vehículos. Allí en la bajada del amplio curvón. Toma velocidad. Se encuentran muy cerca los restantes terceros. Allí viene el puntero. Se desparrama un poquitito allí en el amplio curvón aquel para tomar la recta con toda velocidad. Reducir allí a mínima potencia para tomar el sector retrabado. Sí, realmente esa parte y la parte que continúa, la curva que continúa, esa que van haciendo los primeros. Se están poniendo cada vez más feas. Los huellones son más profundos. Y los pilotos ya tienen que hacer malabares para transitar a esa zona. Ahí entra Arriaga en el chupete. Lo siguen a una considerable distancia. El Al y Lesca se mantienen en las posiciones desde la primera vuelta. Pelea con el volante Arriaga. Pero sigue mandando. Se le acerca El Al con el número 9. Un poco más retrasado Lesca. Casi alguna maniobra. Sube un poquitito al sector al lado y retoma la pista. Viene luego el 36 Fernández. Muy cerca Espinosa. Y luego Enrique. Otra de las disputas de esta competencia. Son del cuarto lugar al sexto. Tres muy cerca. Enrique que por adentro intenta superar a Fernández. Y no podía. Muy retrasados vienen el 75 Morán y el 42 Albornoz. La distancia que se mantiene del primero al segundo. Descuenta un poco El Al al primero. Ya es un segundo 0.9 la diferencia. Y no viene regulando la carrera al primero porque viene bastante fuerte. Entra bastante fuerte. Pero El Al viene haciendo las cosas mejor desde atrás. Está sufriendo bastante el circuito. Vamos a tener unas finales más que interesantes con las huellas que están quedando en él. Sí, los pilotos van a tener que aislar finito para la final. Van a tener que tratar de ir por las huellas, no salirse de ellas porque les puede costar la carrera. Allí Enrique lo pasaba como parado a Fernández. Que seguramente haya tenido un inconveniente o habrá ahorrado un cambio por la forma en que él lo superó. Sale rapando Fernández. Enrique que tomaba diferencia. Los punteros así en la zona trabada para tomar la amplia recta. Para luego encontrarse con una curva a la izquierda. Y tomar nuevamente otra de las rectas que fue ampliada en la modificación de este circuito. Para tener más metros y para tener un poco más de velocidad. ¿Cómo están el primero y el segundo? La diferencia se mantiene. Se ve que el primero ha recuperado su ritmo de vuelta. Allí entonces nuevamente Arriaga. Desde el principio mandando en esta la segunda serie del TC 1600. Arriaga con el número 8, Fiat verde, el Fiat azul celeste. Más bien el 9 de Lesca en la segunda ubicación. Luego viene Lesca, el Fiat blanco. El tercer puesto en esta serie para él. Manda Arriaga. Entra allí en curva contra curva para tomar la recta. Y encontrarse con el puesto de control. Allí va entonces Arriaga, el número 8 y la bandera de cuadros. Ganó Arriaga, segundo Elal, tercero Lesca. A un campo de distancia. Llegará Enrique con el número 4 en el tercer puesto. Se desparrama un poquito Elal allí. Simplemente para mostrar porque ya ha finalizado esta segunda serie para los punteros. Estos son los últimos competidores que están intentando hacer. Allí está llegando recién el tercero. Gran dominio de los Fiat 1600. Si bien el segundo es un Fiat 1600, pero tiene un motor 1600. Porque está permitido en esta categoría. El tercero también es un Fiat 1600. Como nos contaba Alberto hoy en la entrevista que le hicimos. Hay mucha diferencia entre los Fiat y los Toyota. Por eso están tratando de equiparar el reglamento con unas mejoras para el Toyota. Muy bien, entonces, aquí tenemos puntero, segundo y tercero, Arriaga, Elal, haciendo jueguitos para el público. Y Lesca en la tercera ubicación de esta segunda serie del Fiat 1600 Clase A. Se han encendido ya los motores y los vehículos que se están conduciendo hacia la grilla de partida. Porque en el instante nada más va a estar comenzando ahora la final del TC 1600 Clase A. Y estarán alargando de esta manera. En la primera ubicación, el 8 de Arriaga. El segundo, Elal. El tercero, el 55 de Kiko Alberto. El cuarto, el 10 de Lesca. Después está Sarasola, Alberto Tito, Orecchia, Enrique, Fernández, Udic, Stegman, Denoni, Espinosa, Bustos, Guidoni, Demarchi, Albornoz, Morán y Román. Son en total 18 autos. Y vamos a contarle a la gente que no pudo venir por acá. Que más que meritorio, lo de Tito Alberto, porque en la clasificación se fue de pista, hizo un corte del circuito y, bueno, robó varios metros. Tuvo el mejor tiempo, hubo un reclamo de los demás competidores, lo descalificaron, lo pusieron en la última ubicación. Y luego en la serie logra un tiempo para llegar a la sexta ubicación, más que importante, ¿no? Sí, realmente están en un hermoso puesto para alargar, están en tercera fila, o sea, sexto lugar, pero tercera fila. Yo calculo que si el auto le responde va a ser una muy buena carrera porque de manejar sabe bastante, Tito. El aliento todo centrado entonces en la familia Alberto, tanto en el padre como el hijo, el Kiko, que está alargando en el tercer puesto. Sí, Kiko maneja muy bien también, va a ser una hermosa carrera desde atrás. Si bien Arriaga, que es el número ocho, que anda muy bien, no se va, le va a pelear el puesto a la muerte. Ahora, ha sido notablemente más rápida la serie en la que participaron Arriaga y el AL porque el Kiko ganó la suya. Sí, seguramente. El tercero. A Kiko le costó varias vueltas pasar al segundo y al primero, seguramente ahí perdió décimas de tiempo que lo dejaron ubicado en el tercer lugar. Así de esta manera entonces está todo dicho, está todo definido. Los muchachos se están ubicando en la grilla de partida y en instantes vamos a estar viviendo esta nueva competencia, esta categoría que, bueno, ha sumado notablemente más autos que la anterior. 12 eran en la anterior, ¿no? Sí, la categoría de la clase B eran 12 autos y esta supera por amplio margen la cantidad de autos, son 18 autos. Si vemos en la grilla, hasta la última curva hay autos ubicados para la larga. Todo después, todos los muchachos están acelerando, los pies derechos que van y vienen sobre el acelerador, recalentando y poniendo todo a punto, van calentando, poniendo todo a punto para largar la competencia. Este es un momento especial, es donde el piloto tiene que saber modular el pie del acelerador para que el auto traccione toda la potencia al suelo. Bandera verde en el fondo, bandera argentina adelante para que largaran y allí están primero, segundo y tercero como largaron. Primero Arriaga, segundo Hilal, luego está Kiko Alberto, está cuarto, quinto, sexto, séptimo Tito, séptimo, la séptima ubicación Tito, metiéndose por el medio allí entreverado entre los de punta para tratar de ganar algún puesto. Allí está el primero Arriaga, seguido por Hilal, luego el Kiko Alberto. Ya estamos en la final del TC, 1.600, en aquella curvita se encimaron algunos, toquecito, toquecito, el 74 que se desacomodó Bustos y los muchachos que empujan hacia adelante quieren irse. Este es Arriaga, trata de tomar distancia, le sigue Hilal, el Kiko Alberto está tercero, pegadito hasta el cuarto Leca, luego sigue el 2 de Tarazola, por así viene el Tito Alberto, acelerando a fondo con su Peugeot para que no se le escape los vías, 2, 4, 5, 6, 7, tantito. Primero sigue Arriaga, suenan los motores, totalmente desacomodado, muy lejos ha quedado el 74 que se quedó, detrás de todo Bustos que tuvo unos toques, unos huellones terribles en su chapa, en su carrocería. Estamos viendo cómo continúa esta carrera, allí viene el primero Arriaga, el segundo, el Kiko Alberto que quiere darle caza al segundo, se está acercando a él, mientras tanto Arriaga está haciendo su negocio, está tratando de escaparse, la séptima ubicación es para el Tito Alberto, entrando en la zona de curvas y contracurvas, ahí viene el chupete, un poquito de tierra alada para el puntero, prosigue cómodo adelante, ese es Arriaga, el puntero, el segundo, el al. Kiko Alberto que lo mide, volante hacia la derecha, a la izquierda, está tomando el crubón, se chupó, se chupó, se va a meter por adentro, se va a meter, intenta, no puede, se cerró bien el al, lo tenía que Colberto, le plantó los frenos, se metieron un poquito así en una zona que trataron de acomodar el circuito, y no lo ha podido superar. Carrerón que está moviendo. El segundo viene un poco más lento que Kiko, que viene tercero, lo viene tapando un poco y le viene haciendo perder tiempo, la cual aprovecha el primero Arriaga para distanciarse. Es así, Arriaga está haciendo su negocio, porque el segundo, el al, lo frenó, lo tapó no tanto en la bajada del crubón amplio, que lo hizo retrasar bastante al Kiko Alberto, que nuevamente quiere dar caza de él, entran en la zona ahora complicada, trabada, curva, bajan allí para tomar la otra a la derecha, van a ingresar en el sector del chupete, allí está Arriaga, casi, casi se va un poquito la tierra arada de costadito, allí viene Kiko en tanto pasar, va por afuera, va por afuera Kiko, va por afuera, le pone el autoral, ahora Kiko pegadito atrás, intentará por adentro seguramente, va Kiko, va Kiko, va Kiko, va a tirar, busca por afuera Kiko Alberto, tiene más motor, va a intentar, sigue por afuera, es de Kiko, es de Kiko, el segundo puesto de Kiko, el segundo de Kiko, segundo Kiko Alberto, segundo Kiko. El alt cuida la cuerda y Kiko en una excelente maniobra lo pasa muy bien por afuera y viene a pelear el primer puesto a Arriaga. Y así es, porque Arriaga no se le ha escapado demasiado, allí va Kiko Alberto, manejando el límite, manos en el volante, los pies en los pedales, haciendo el juego perfecto para tratar de dar caza del puntero. Ha quedado un poco retrasado el Ricardo Tito Alberto con respecto a los dos, cuatro, seis, a los seis primeros, séptimo viene el Ricardo Tito Alberto, allí está el puntero, Arriaga, trata de darle alcance el Tito Alberto, el Kiko, perdón, el Kiko, el Kiko que trata de llegar a alcanzarlo, el Kiko que se juega, en la curva lo tiene cerca, ahora volantea, pedal de acelerador al fondo, ya está, a la cola de Arriaga. Realmente el auto de Kiko, la parte trabada va muy bien, es donde le descuenta todo a Arriaga, Arriaga agarra la recta, y le hace una pequeña diferencia a Kiko. Ahí intentaba Kiko, intentaba y no podía, intentaba y no podía, ya le mostró el auto, ahí va de la amarilla, porque acá ya se detuvo uno de los coches, que ha terminado con problemas, allá va Kiko, va intentando por adentro, no puede, no puede, le gana, se va un poquito a Arriaga, se desacomoda Arriaga, y el Kiko, intenta, intenta Kiko, intenta por adentro, le mostró el auto, intenta, intenta, y es de él, es de Kiko, es de Kiko, es de Kiko, es de Kiko, la cuerda de Kiko, primero, primero, la máquina 55 Arriaga, que nos entrega, le muestra el auto para afuera, sigue Kiko Alberto, es el primero, tienen el 77 en un costado, detenido, el Kiko que se va, se va, se tocaron, no le aflojan, esto es automovilismo, no le afloja, es de Kiko, se toca nuevamente, por adentro Kiko Alberto, intenta el al, no puede Arriaga, sigue Kiko primero, abocione por todos lados, tiene un golpe muy fuerte, en el guardabarro derecho, Kiko Alberto, debido al toque con Arriaga, le va a traer problemas con la cubierta, comenzó a humear un poco, el auto de Kiko, cuando comenzó a doblar allí, seguramente le tocó la rueda, tiene problemas, se toca con Arriaga, se quedó Kiko, se quedó, un juego raro, extraño, y ha perdido la primera ubicación, está primero Arriaga, segundo el al, se tocaron, yo creo que hasta se dijeron de todo, por las ventanillas, Carrerón, Arriaga está primero, segundo está el al, tercero está Kiko Alberto, con una bronca bárbara, por cómo lo aplaudieron, lo tocaron, le hicieron de todo, a la hora de doblar, la goma le toca al auto de Kiko, en el guardabarro averiado, y por eso va su retraso, así es, la rueda seguramente le estaba tocando, humeaba mucho la bajada del amplio curvón, están tratando de sacar el 77, peligrosa maniobra señores, casi se toca el al, con Arriaga, el al que intenta, Arriaga que cuida, el primer puesto, ya lo perdió una vez, no lo quiere perder, intenta el al, intenta el al por adentro, Arriaga, el al, el Kiko Alberto, el 77 que se recupera, muy retrasado, va a guardar, pero no le corresponde así, en los cómputos generales, primero, segundo, y tercero, que quiere dar casa de ellos, esto es un carrerón señores, el Tito, que viene por allí, en la sexta ubicación, el Tito Alberto, es mi trompo de Arriaga, se le acerca mucho Kiko, y el muchacho va segundo, así es, el al está muy cerca, también está cerca Kiko, esto está vibrante, esto está lleno de emociones, por allí que se acomodan, se tocan, se dicen de todo, algunos en este sector del ingreso, a la zona trabada, vienen allí los punteros, hay un retrasado, vamos a ver cómo juega este papel, un rezagado, realmente va a complicar al puntero, vamos a ver qué es lo que pasa, allí está juntando al primero, al segundo, que se tira por afuera, el segundo se tira por afuera, lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar, lo pasó, está primero LAL, está primero LAL, intenta Kiko, intenta Kiko, está segundo Kiko, no, intenta Kiko, intenta Kiko, se mete, se mete, lo tocó, se lo tocó, casi, casi, automovilismo, Kiko se desquita de la maniobra de Arriaga, en la actitud anterior, donde le rompe el guardabarro, y un carrerol, realmente, se está andando con un caño, allí está primero, segundo, primero LAL, el segundo es Arriaga, el tercero es Kiko Alberto, que le tocaba, le devolvía el favor, toquecito para mí, toquecito para vos, exterior, primero LAL, segundo Arriaga, tercero Kiko Alberto, el cuarto es Lesca, luego está Sara Sola, este es el TC, 1600 que estamos viviendo señores, aquí, Hermasiá, la clase, a, el AL, Arriaga, que se desacomoda un poco, el Kiko, perdón, que lo viene midiendo, el Kiko que lo viene midiendo, lo viene midiendo, muy cerca, entra en la zona trabada, viene chupadito, intenta lograr la segunda ubicación, no quiere que se le escapen, el primero, el AL, un poco más tranquilo ahora, hizo, y sacó provecho de un rezagado, para lograr esa ubicación, la gente se pone de pie, y lo aplaude a Kiko, a Arriaga, y al número 9, que están, a el AL, que están haciendo una carrera, brillante, ahí viene el doble de la tarde, el Kiko, y al Kiko, 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 segundo señores, por adentro, en el medio del chupete, y entrando en el amplio clubón, está segundo, el Kiko Alberto, sigue primero, el AL, segundo Alberto, con el 55, el tercero es Arriaga, con el 8, allí están, primero, segundo, segundo y tercero, y la lucha de la tarde señores, y el Tito, como sigue, séptimo, el Tito Alberto, también entreverado, en la pelea, faltan muy pocas vueltas, va a ser un final, brillante, allí viene el AL, se va a encontrar con rezagados, detrás lo tiene, a unos 50 metros, al Kiko Alberto, que intenta acercarse, Arriaga, que no quiere que se le escape, el Kiko, seguramente lo va a tratar, de volver a favores, allí viene, está pasando un rezagado el puntero, lo va a pasar por afuera, en la zona atrabada, lo pasa cómodamente, Ample, ven, allí viene el segundo Kiko, nuevamente este, ahí se va a encontrar con otro rezagado, que es el 42, está pasándolo ya, a Stegman, allí está pasando otro rezagado, el primero, que no se capa demasiado, primero entonces el AL, el segundo Kiko Alberto, el tercero Arriaga, el Tito, el Tito, con una jugada por adentro, intentando por adentro, se van acá, un poquitito lo sucio, un poquitito lo sucio, se les acomoda el auto, pero lo va a pasar, va pasando otro, el Tito, Alberto, este es el TC 1600, Fórmula, clase A, ¿están aflojando? ¿cayó la bandera cuadro o no? no, sigue, no vemos muy bien la bandera cuadro desde acá, pero aparentemente todavía no terminó la carrera, sigue emprendido en la lucha, el AL, Alberto y Arriaga, así es, ahí otra vez rezagado, ahí otra vez rezagado, van a complicar el primer puesto, ahí vienen varios rezagados complicando los punteros, el AL, viene el Kiko tratando de acercarse, el AL, él lo está frenando, el 31, es Uri, el AL sale un poquito desacomodado, el Kiko le trata de sumarse, el 32, que uno de los rezagados trata de colarse, así va el AL, el Kiko Alberto molestado, tocó el primero, no, se atravesó uno, se salvó de milagro el AL, estaba el primer puesto, así, Kiko Alberto se cruzaba de brazo, se persinaba, tenía tiempo, para tratar de lograr que chocara, así quedarse con el primer puesto, sigue el AL primero, segundo, está Kiko Alberto, tercero, está Arriaga, que no quiere que se le escape el segundo, el Tito, que sigue, diputando también, esta competencia, la séptima ubicación, sexta, séptima ubicación para él, el Kiko, todo ahora que supera al rezagado, el AL, es el puntero de la misma, el rezagado Uri, casi complica el primero en el currón, casi lo deja fuera de carrera, así viene entonces, el AL, el puntero, está un poco más cerca el Tito, el Kiko Alberto, Hernán Alberto, está un poco más cerca, así sigue el AL, con el auto número nueve, viene Hernán Kiko Alberto, viene luego Arriaga, dobla, jugado, el AL, el Kiko hace lo mismo, no quiere que se escape, está embarrado entero el auto, huellas de la dura pelea, que han disputado en esta competencia, sigue el AL, luego Kiko, después Arriaga, así de esta manera, disputando, el tercer 1600, la final, la final, la final, clase A, sigue punteando el AL, no puede darle casa a Kiko Alberto, tenemos tiempo del primero al segundo, se ha distanciado un poco el AL hacia Kiko Alberto, 2 segundos 85, ahora trata de acercarse así, en la recta que lo conduce a la zona trabada, ahí va a ingresar el AL con el auto nueve, va a ingresar ahora el Kiko Alberto, mucho más, ahora es retrasado, el tercero que es Arriaga, primero, segundo y tercero, se han medido entre sí, el cuarto es Lesca, el cuarto está muy cerca del tercero, que es Arriaga, Lesca, ahora querrá pelar el tercer puesto seguramente, viene el puntero, el AL, ahí viene el Kiko Alberto, con el auto 55, ahora ingresará Arriaga, y luego, Lesca, fallaba un poquito el auto, no, el auto de Kiko Alberto, se ve que por abajo va respirando demasiado el motor, pero, evidentemente debe ser un, debe ser por la misma temperatura, la misma paliza que le están dando, ahí viene el Kiko Alberto, también nos da cuenta que se va a dejar, que tengo auto y tengo ganas, tengo años, pero sobran las ganas, se acabó la carrera señores, el primero es el AL, el segundo Kiko Alberto, el tercero Arriaga, y el cuarto Lesca. Realmente una carrera vibrante, para el público, el público se pone de pie, aplaude, porque han visto un espectáculo, impresionante. El saludo de toda la parcialidad, cuando pasaba allí en la recta, para el Kiko Alberto, por allá ingresando en la recta también, el Tito Alberto, que seguramente va a ser saludado, la gente se acerca, hasta el circuito, para sacudir sus ponchos, a la forma de soledad, para saludarlo al Tito, por el trabajo desarrollado en esta final. Dominante, la tarea de los FIA 1500, los cuatro primeras ubicaciones, son marcas FIA, realmente, como dijo Tito Alberto, hay que tratar de emparejar un poco la categoría, porque los aplastan a las demás marcas. Hemos visto entonces una hermosa carrera, una hermosa competencia, y nos quedamos con la imagen del local, y el saludo, Ricardo Tito Alberto, también participando del TSE 1600, clase A. Elal, ¿cómo lo va? Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, conforme con lo logrado, más que no. Y por supuesto, siempre se está conforme con competir y llegar a la bandera cuadra, nada más. Bueno, un rol importante en tu favor, en los rezagados, ¿no? Y bueno, en casi todas las carreras se da, y sí, el rol importante se dio en todo, digamos, porque nos ayudó todo, estuvimos aventajados en todo. ¿La máquina anduvo bien? Dentro de todo anduvo muy bien, no como queríamos, pero anduvo bien. ¿No tuviste mayores complicaciones luego del sobrepaso allí, aprovechando los rezagados, en la salida de una de las zonas más difíciles, luego marcaste una distancia que la pudiste mantener? Y sí, después, una vez que pasé a rezagados, ya no se te complica tanto. Hacés todo con mucha más tranquilidad, no es lo mismo que tener una presión de uno que viene segundo atrás. ¿En algún momento te sentiste presionado nuevamente, cuando por allí en alguna vuelta se acercó un poco Kiko? Sí, presionado, estuve presionado, porque cambió la punta tres veces, y estuvimos peleando la punta a los tres, y bueno, como se ve, se me dio a mí. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Tenida. Así fue, entretenida para el público, imaginen para uno que va arriba, ¿no es cierto? Lo más lindo que puede haber es cuando hay sobrepaso. Lástima, ¿eh? Sí, sin lástima. La verdad que acá un poco las ganas de ganar que todos tenemos, y otro poco el estado del circuito, se daba para toques y para roces, pero bueno, nada pasó a mayores, y había que poner todo para poder ganar. En primer momento recibiste, luego devolviste. Sí, primero recibí, después devolví. No, no, pero no es así, es cuestión nomás de, son cuestiones de carrera, y esto no pasa a mayores. ¿El auto conforme? El auto es una barbaridad, yo te digo la verdad, yo hubiera podido ganar esta carrera, si no es por los toques, ¿no es cierto? Y porque se me frenó una goma en contra del guardabarro, si no hubiera podido ganarla. Pero igual, estamos contentos. Cuando estabas tratando de lograr la segunda ubicación, bueno, te hubieron frenado, te frenaron bastante en la bajada del amplio curvor, ¿no? Si no, antes podía dar casa en el puntero. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que si hubiera podido ganar la posición del segundo en la alargada, hubiera sido más fácil, y hubiera podido tomar una distancia, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo queda el auto para el próximo? Y bueno, hay que trabajar un poco, pero como no nos importa mucho la estética, sino que ande, ¿no es cierto? Ya está, con que ande un poco. A ver, vení, Quique, acá lo vamos a ver para que lo conozcan, el preparador del auto, Quique Enrique. Hable, Quique. ¿Conforme? Muy, muy conforme, la verdad que nos llevamos una satisfacción muy grande hoy con Hernán, que ni la pensábamos ya desde la serie, el auto anduvo muy bien, lástima que tuvo unos pequeños toques de carrera, que eso evidentemente no se puede evadir de lo mismo, pero verdaderamente el motor y las cosas me asombró, porque es maravillosamente lo grande. Mecánicamente todo bien, entonces. Sí, mecánicamente todo bien, tengo que agradecer a Tiengo, que nos entregó ese motor muy confiable, ustedes vieron que fue una final de paliza y paliza nomás, y el motor terminó muy entero, muy bien. Vamos a disfrutarlo ahora. Bueno, muy bien, muchas gracias, y gracias a toda la gente que estuvo presente hoy en el autodromo. Gracias a todos del vehículo, que realmente no se imaginaron nada para el espectáculo con Kiko Alberto. Sí, por suerte salió un buen espectáculo para el público, que lo sigue en gran número la categoría, así que contento por ese lado. Bueno, tuve un par de complicaciones en la carrera, con los rezagados, y el auto se nos vino para atrás, se quedó sin presión, y después con un par de toques también me quedaron tocando las gomas, y varias complicaciones que después nos llevaron a quedarnos quietos y cuidaron al tercer puesto, que era importante para el campeonato, así que, de todas maneras, ya estamos sabiendo que hay que trabajar bastante para poder mantener la punta, porque se ha puesto muy competitiva la categoría, así que nos vamos con esa idea de mejorar las cosas, que hasta el momento no hemos trabajado mucho este año, así que, contento igual, porque llevamos un buen resultado para el campeonato. Arriaga, seguramente lo más complicado en esta competencia, más allá de lo espectacular, de los toques, y autazos, aplaudidas, como le decimos, fue el papel de los rezagados, ¿no? Fue lo que más te perjudicó. Sí, eso pasa siempre en todas las carreras, pero bueno, ya estamos bastante acostumbrados, así que no me molesta tanto, porque me pasó el año pasado y lo que va de este año, así que, bueno, hoy generalmente al que va primero le cuesta más pasar los rezagados, porque vienen sin prestar atención para atrás, y una vez que lo pasa al primero, sí empiezan a mirar por el espejo y le dan lado a los de atrás, así que... Bueno, están llamando para la realización, así que, suerte. Ganador de prueba de clasificación de TC clase A, Pablo Carboni, auto número 74. El tercero de la primera serie, Ricardo Alberto. ¡Bien, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! ¡Vamos, Ricardo! Segundo, Jorge Sarasola. Ganador, Hernán Alberto. ¡Bracos, bracos, 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 venís! ¡Bracos, bracos! ¡Bracos, bracos, bracos, bracos! ¡Bracos, bracos, bracos! ¡Bracos, bracos! Bueno, entreguen, entreguen, al otro. ¡Bracos! Segunda serie, tercer puesto, Mariano Lesca. ¡Bracos! 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 ¡Bracos, padrón! Ya me lo llevaba, Fabián. ¡Bracos, bracos! Segundo puesto, Juan Pablo Elal. ¡Bracos, Juan Pablo! Ganador, Fabián Arriaga. ¡Bracos! ¡Bracos, papos! Arriaga. ¡Elal, se lo llevaba! ¡Helal! ¡Helal! ¡Sí, se me ha cansado! ¡Ah, hay una más! ¡Ah, hay una más! ¡Felicitaciones! ¡Sesto puesto, la final! ¡Jorge Sarazola! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Bien, Jorge! ¡Quinto puesto, Carlos Morecchia! ¡Bien, Jorge! ¡Cuarto puesto, Mariano Lesca! ¡Bien, Mariano! 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 muchas gracias nos esperamos i'm a model you know what i mean and i do my little turn on the catwalk yeah on the catwalk on the catwalk yeah i do my little turn on the catwalk i'm too sexy for my car too sexy for my car too sexy by far and i'm too sexy for my hat too sexy for my hat what you think i'm a model you know what i mean and i do my little turn on the catwalk yeah on the catwalk on the catwalk on the catwalk yeah i shake my little touch on the catwalk yeah on the catwalk yeah i do my little turn on the catwalk yeah on the catwalk yeah on the catwalk yeah i the catwalk i like my little and i'm going to have a lift me down and i do the catwalk ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!